... Adelante entonces, como os comentaba Marta esta mañana vamos a intentar ser un poco estrictos con el tiempo de finalización porque se nos solapa otra actividad esta tarde entonces bueno, siento que quizá no haya demasiado tiempo al final para preguntas o para reflexiones en cualquier caso, aunque ellos tienen que salir a las 6 prácticamente corriendo porque también continúan su periplo pues si conseguimos llegar a esa hora daremos una mínima oportunidad para el diálogo ...es fácil Ignacio García de Paredes perdón, Ignacio García Pedrosa y Ángela García de Paredes estamos con la... forman absolutamente intercambiable forman uno de los equipos referentes en la arquitectura española y probablemente europea, mundial, contemporánea con ellos vamos a entrar ya en la parte, en el núcleo duro referido a la intervención sobre los paisajes culturales vamos a hablar de procesos dirigidos directamente a la transformación de esos ricos soportes de los que en las sesiones anteriores hemos venido hablando hemos dejado atrás ya algunas charlas que nos han ido desbrozando el camino en el sentido de entender cuál es el interés, cuál es la intención de la reivindicación de estos paisajes culturales cuál puede ser el objetivo de su transformación y cómo se llega a ese objetivo a través de un proceso sistemático de documentación, de análisis, de reflexión que es el que las intervenciones del IAPH nos han mostrado ahora con Ignacio y Ángela como os decía vamos a entrar de lleno en un proceso que como decíamos el primer día es inevitable para esa construcción permanente del paisaje ellos forman equipo profesional desde 1990 son en la actualidad profesores del departamento de proyectos de la escuela de Madrid pero también han estado invitados en otras muchas escuelas Valencia, Barcelona, Harvard, Zúrich, Mendricio, Lausanne multitud de conferencias por el mundo diferentes premios el premio nacional de arquitectura en el 2007 entre otras exposiciones que han ido recorriendo el mundo y con una obra sólida, consistente y con una obra especialmente interesante desde esta reflexión de la intervención en el patrimonio en concreto hay una obra construida de la que van a dar cuenta hoy que es la Villa Romana de la Olmeda en Palencia pero además de esta que es la más conocida otros proyectos sobre los que están trabajando ahora mismo y que están aún en fase de obra como el Museo Visigodo de Mérida o la Biblioteca Pública de Ceuta han tenido contacto con el patrimonio y están en constante transformación también la Ciudad de la Justicia de Jaén cuyo concurso ganaron en 2009 creo que hoy no se van a referir a ella pero también es un concurso donde la presencia de los restos históricos y la relación con el paisaje es importante en definitiva unos profesionales y unos expertos en este tema por otro lado yo quiero agradecerles que hayan estado aquí no los dudaron ni un minuto cuando los llamamos para decirles que se acercarán a Cádiz hay un vínculo emocional yo creo que es importante en ambos y especialmente en Ángela cuya familia tiene raíces aquí forma parte de una generación de arquitectos vinculados a este territorio su padre José María García de Paredes bueno yo creo que es sobradamente conocido como referente de la arquitectura española contemporánea me contaba además una anécdota que me parece fantástica su padre descubre el mundo de la arquitectura europea a raíz pues casi de actuar como comercial de los vinos de Jerez por Europa con su abuelo que precisamente estaba en una de estas bodegas en definitiva todo un vínculo emocional con esta tierra que como os digo hizo que no dudaran ni un minuto en estar aquí presente yo quiero agradecerles que estén esta tarde con nosotros y les doy paso buenas tardes a todos y muchas gracias Ramón por tu presentación y a ti y a Marta por vuestra invitación a compartir con vosotros esta tarde en el curso hemos estructurado la intervención digamos que en dos partes yo voy a hacer la presentación de unos proyectos y Ángela posteriormente va a desarrollar con más profundidad un proyecto ya acabado y en funcionamiento como es la intervención de la cubrición en la Villa Romana de la Olmeda en Palencia que es un edificio que ya está acabado y que entronca directamente con los intereses de este curso como decía previamente voy a explicar o intentar explicar nuestro trabajo en tres proyectos distintos de una forma un poco rápida porque como decía Ramón estamos un poco pillados por el tiempo están en distinto nivel y tienen que ver yo creo que bastante con el concepto de paisaje porque aunque son en buena medida urbanos también son en buena medida deudores de otras condiciones que no son las que se derivan directamente de la condición urbana sino que algo que algo más que subyacen en los lugares donde se han producido los tres proyectos son el museo el museo de Visigodo en Mérida que es un proyecto que está ahora mismo en desarrollo que se presenta el proyecto de ejecución que resultó en un concurso del año pasado y que sin más voy a empezar con él es un bueno ya sabéis donde está Mérida perfectamente donde está enclavado dentro de lo que es la trama de las vías romanas en la vía sobre la vía de la plata y en realidad ese entramado de vías romanas muestra muy bien cómo estaba dibujada de una manera muy distinta a la que hoy existen en la península ibérica las relaciones digamos de las vías no existe esa relación radial desde Madrid sino que la trama de las vías romanas será mucho más rica y quizá bastante más desplazada hacia la intersección de la vía de plata con la vía penimérica Mérida es una ciudad que tiene como sabéis una gran importancia que creo que por fortuna ha estado abandonada dicho entre paréntesis esto durante muchos años lo cual ha permitido que la trama que subyace permanezca en su integridad la trama romana aunque está íntegra digamos está deformada y yo creo que este es un concepto que a mí me interesa bastante subrayar ahora el cardo y el de cúmanos el foro provincial y el foro principal el teatro y el anfiteatro todas las piezas que constituían en la ciudad romana permanecen en la ciudad el templo de Diana cada uno de los elementos urbanos tienen hoy un reconocimiento claro sobre la trama de la ciudad sin embargo esta trama ha sido distorsionada y la deformada que aparece hoy apenas se reconoce con precisión geométrica es entramado pero sí se responden a la trama romana creo que esto es importante a la hora del planteamiento que hicimos nosotros del proyecto que se sitúa como veis donde está esa marca roja justo en el perímetro de la ciudad de Mérida apoyado en la muralla perimetral que cerraba la ciudad y en la zona que ahora está donde están el teatro y el anfiteatro es un poco el borde de la ciudad hasta hace pocos años estaba ahí construido el cuartel de la Guardia Civil que fue demolido que fue digamos excavado y que se aportó como solar para la construcción de este museo por parte del Ministerio de Cultura que en realidad más que un museo en sí mismo es la ampliación del Museo Romano es una parte del Museo Nacional de Arte Romano el planteamiento que nosotros hicimos intenta desligar todo el sector digamos de presencia arquitectónica romana clara del resto de la masa construida aquí se ve claramente como el edificio de Rafael Moneo que está en la parte superior izquierda y todo el ámbito que ocupa el teatro el anfiteatro y las casas del anfiteatro hacia el extremo se prolonga de una forma natural hacia este solar que es el que ocupaba la Guardia Civil y es el que va a formar parte del museo la intención de la propuesta es establecer una especie de recorrido entre unas partes y otras de esta forma de museo territorio creo que quienes van a visitar el teatro no solamente van a visitar el teatro van a visitar el anfiteatro van a visitar el museo van a culminar de alguna vez el recorrido de la visita de la ciudad en este sector arqueológico que tiene suficiente entidad como para ser una parte casi independiente de la ciudad en este sentido está planteado el proyecto que hicimos que tiene una parte de museo pequeña y una parte museística más grande es decir que tiene de equipamiento que tiene de archivos de almacenes de talleres de administración incluso de servicios que son habituales hoy en los museos y que no cuenta el edificio de Moneo como tienda cafetería en este pequeño pedúnculo que sale aquí en esta especie de apéndice que en realidad lo que viene a ser es la culminación de la visita arqueológica de la ciudad de Mérida todo el mundo conoce el edificio de Moneo la presencia que tiene la materialidad que tiene y también conviene explicar que en realidad el Museo Nacional de Arte Romano en realidad también tiene en sus fondos piezas pertenecientes a las colecciones árabes y a las colecciones visigodas que nunca se han exhibido en el edificio de Moneo que ha quedado reservado exclusivamente a todas las piezas arqueológicas procedentes de la cultura romana la impronta de este edificio es evidente que es bueno estar lejos de él porque no se puede uno comparar con el edificio del museo que es una singular arquitectura y además yo creo que es ni siquiera no digo repetible sino que es una experiencia distinta porque es fruto de un momento muy singular y que hace una exhibición de un entendimiento de la capacidad de la construcción de los romanos en la propia construcción del museo por un lado pero por otro lado estaba como decía antes lo que era el lugar formado por el teatro el anfiteatro y las casas del anfiteatro que es una extensión bastante grande se quiere indicar un poco en este plano como esa unidad en la ciudad puede funcionar autónoma y como la sección ayuda también a comprender ese recorrido en donde la topografía se hace más elevada en la parte superior donde está el nuevo museo que quiere tener la voluntad de ser un edificio que retorna la mirada sobre la ciudad es decir una de recorrido la ciudad y llegado al museo romano y recorrido el teatro los anfiteatros y todo el sector acabar la visita en este punto que permitiría de alguna manera asomarse sobre la ciudad y sobre todo el recorrido arqueológico de manera como ocurre en otros ámbitos arqueológicos que a modo de recordatorio o a modo de visión total la visión en alto permite tener una idea completa del conjunto como decía la propuesta saca partido de esa situación topográfica más alta que era donde estaba el límite de la muralla y para permitir entender que este otro edificio este nuevo edificio que está configurado por una serie de espacios que ahora explicaré cómo funciona en realmente solamente tiene para la parte pública una zona más pequeña que es la que está más vinculada a todo este recorrido el otro elemento evidentemente que tiene una gran presencia no solamente en la ciudad sino en la imagen de Mérida es el teatro el teatro romano con el cual también tienes que enfrentarte porque la situación del nuevo edificio digamos que está próxima aunque suficientemente alejado en esta visión un poco pintoresca del teatro en el cual se ve la parte trasera del front scenae el edificio viene a a rellenar lo que antes estaba ocupado por las construcciones de la Guardia Civil que bueno está ligeramente elevado pero que tiene suficiente distancia para no entorpecer la presencia o la visión de la presencia del teatro romano el solar ahora mismo como comentaba antes ya está excavado he hecho los informes arqueológicos y evidentemente han aparecido como siempre ocurre en nuestras ciudades una superposición de estratos arqueológicos que van un poco describiendo la historia y la geometría a la que está sometida la ciudad no han aparecido restos que tengan una gran importancia no han aparecido elementos de mosaicos o de revestimientos o piezas importantes pero sí aparece toda una trama de algunos edificios que tienen una cierta entidad el resumen de esa acumulación de geometrías pues lo refleja bastante bien este plano que es el plano de cimentación y en el cual se han ido sorteando de acuerdo con los arqueólogos todas aquellas piezas que van a interesar que sean visitables y reconocibles de una manera digamos coherente e independiente de lo que es el museo visigodo en realidad lo que se produce es una suma de geometrías distintas en las cuales pues se destacan los restos romanos como puede ser este acueducto que tiene bastante importancia que está conservado incluso con su bóveda a partir de este punto lo que es estos restos de la derecha son la cimentación de la muralla romana y otras geometrías que son similares pero todas que van adaptando giros distintos estas son unas casas califales que tienen una cierta importancia o algunos restos que es lo que quedan o lo que ha quedado de las sucesivas destrucciones que se han ido produciendo como consecuencia de las construcciones que se han hecho en este solar finalmente aparece un enmarque distinto que es esta otra geometría que procede digamos de la ciudad de Mérida actual de la intersección de estas geometrías surge un poco el proyecto por un lado del afán de respetar los restos que aparecen no voy a decir en el subsuelo pero en este caso ya no es el subsuelo en realidad afloran superficialmente las cabezas de los muros de estas edificaciones por otro lado la geometría de la ciudad de hoy por otro lado y es imposible deshacerse de ellas la geometría que impone el muro romano el canal de agua romano y algunos restos romanos y la necesidad de liberarlo implica una operación de levantar el edificio lo más posible para no incidir en la destrucción de estos elementos y permitir su conservación o al menos su mantenimiento y su visita el otro elemento que necesariamente condiciona la arquitectura es la organización de un programa que en este caso es un programa bastante complejo como decía antes porque no es tanto un edificio contenedor con salas y espacios de exposición que son verdaderamente pequeños en realidad son apenas mil metros lo que es el área de exposición de piezas visigotas sino que en realidad este edificio funciona un poco vinculado como decía al otro edificio al edificio de Rafael Moneo y le dota de todos los servicios que no tiene que van desde los almacenes que hay una especie de silo con las necesidades de más superficie todavía de las que utilizamos para la exposición hay una superficie importante para administración para unos laboratorios y una zona de tratamiento de piezas recuperación y limpieza de piezas y luego el programa habitual en este tipo de museos que es de atención al público previo a la exposición permanente que es una sala de exposiciones temporales una sala de conferencias o de audiovisuales una tienda una cafetería bueno digamos que esta distribución en plantas da buena idea de la complejidad del programa que tendríamos que hacerla casar con las otras necesidades de la geometría el museo se divide claramente en dos partes una parte con colecciones y una parte con colecciones y público en el edificio A hay una parte con colecciones y público y una parte sin colecciones y público y en el edificio B esto venía un poco derivado de lo que quería el pliego de condiciones que como querían organizar el edificio sobre estos esquemas aparece ya la forma que nosotros otorgamos a la distribución de ese programa y que viene de alguna manera organizado en bloques casi casi separados unidos por el brazo lateral hay un brazo lateral también se deriva de esta condición pues unas necesidades de funcionamiento distintas para público que para el acceso al personal como tenemos tres calles a las que damos no hay ningún problema de dar distintos accesos al edificio con suficiente independencia el esquema de partida como decía antes implicaba que si cumplíamos las condiciones urbanísticas de una manera natural no podíamos digamos elevarnos más que de una determinada altura que venía derivada del plan general por otro lado teníamos que ocupar más de lo que nos permitían las ruinas que teníamos que respetar el esquema del edificio parece reclamar un apoyo menor y una capacidad mayor en la parte superior esto permite liberar suelo establecer una zona a ras de suelo que contiene los muros y un edificio que se eleva donde están las salas de exposiciones que tienen más volumen y donde además en los otros edificios se van o en los edificios paralelos se va introduciendo el programa restante esto implica tiene implicaciones en la estructura que hace plantear una especie de mesa con una estructura de grandes vigas sobre la cual se va a levantar una gran jaula metálica ligera que va a cerrar el espacio de exposición visigodo y en las otras dos bandejas se organizan los almacenes y las zonas administrativas en el edificio más pequeño y más largo que da la calle detrás de esa planta de cimentación se sube a esta organización en la cual ya se ve como de alguna manera pueden convivir los muros del pasado y las estructuras del presente en un en una digamos que en un diálogo bastante nítido utilizando digamos el mismo sistema estructural murario se diferencian los órdenes que nosotros introducimos de los que existían permiten convivir incluso desde como se ve en esta planta desde el vestíbulo pues uno se asoma perfectamente a las zonas del yacimiento existente de una manera independiente también de lo que es el resto del museo museo que como parece lógico se va a organizar en vertical y que uno de los elementos más importantes que va a tener es una escalera que va a permitir desplazar a los visitantes a la parte superior donde se va a encontrar con la sala de exposiciones y donde se va a encontrar el mirador que le hace asomarse sobre el sobre todo el área arqueológica del teatro y del anfiteatro a la izquierda del dibujo se ve la zona que se abre sobre el yacimiento o sobre los restos del yacimiento arqueológico sobre el que se levanta el edificio y desde esta parte pública del vestíbulo se accede por esta escalera que de alguna manera de una forma ceremonial pues viene a ser también un recorrido museístico en el cual se van a apilar partes de los elementos que tenemos que mostrar que son fundamentalmente elementos de piedra de distinto tamaño que formaban partes como estos canceles de iglesias misigodas o elementos verticales como columnas y pilastras también procedentes de edificios ya sabéis que la arquitectura visigoda es muy reducida en sus tamaños y en su presencia en la ciudad y que lo que sí nos ha quedado son algunas piezas que se han utilizado en la construcción o reconstrucción de edificios que se utilizaban también piezas procedentes de edificios romanos pero que había portes visígodos que proporcionaban algunas piezas singulares como estos elementos esta organización en vertical en estratos del museo permite que en el primer nivel sobre el acceso esté la zona de exposiciones temporales siempre vinculada por la escalera ya se asoma uno también incluso físicamente a las zonas de almacenamiento que es este silo que se produce en la parte intermedia entre la zona más administrativa y la zona pública y que permite ser un descanso hacia la visita del gran espacio expositivo que es esta gran sala donde el reto estaba en dar respuesta a un requerimiento por parte de la dirección del museo de intentar hacer una emulación de una iglesia visigoda un poco a escala real en realidad la mayor parte de los restos visigodos que tenemos proceden de espacios religiosos finalmente como este espacio se desarrolla en doble altura en la zona de la derecha permite hacer otros dos niveles con lo cual queda completado el programa del edificio que se explica muy bien en esta sección la parte del acceso necesariamente se tiene que elevar sobre el nivel de las ruinas que se respeta todo lo que son arranques de muros del yacimiento de las casas califales y de los restos emirales y aquí los restos romanos solamente se penetra en el subsuelo en las zonas que ya se han explorado previamente y esta es un poco la consecuencia de la resolución del programa en una forma de apilación el recorrido vertical que es un recorrido que forma parte de la exposición que se culmina con el mirador que se asoma a la ciudad y sobre él hay un elemento de una cafetería restaurante que está en la parte más alta del edificio y que tiene acceso incluso desde el exterior para que pueda funcionar independientemente en la parte trasera también apilados están todas las zonas administrativas lo cual permite una compacidad en esta sección que un poco más adelante en una sección paralela especifica de una manera mucho más clara cómo están organizados los tres cuerpos del edificio el primer cuerpo que es el cuerpo de la sala de exposiciones que tiene iluminación cenital que está construido con una estructura muy ligera y que se apoya sobre esta gran ménsula que permite volar sobre el yacimiento para liberar y no pisar sobre él y los otros dos cuerpos que están digamos vienen seccionados por la intersección tanto del viaducto como de la muralla romana que son los que de alguna manera determinan la geometría del proyecto que hemos propuesto aquí se ve también claramente cómo el edificio central realmente es un silo apilado con todos los almacenes y la superficie requerida esta sección es muy clara en la zona de acceso al yacimiento visitable que tiene una cubrición ligera que permite la protección pero no la climatización sino simplemente hacer la visita en unas condiciones climatológicas aceptables y bueno aquí en esta maqueta se muestra bien cómo funciona esa intersección de geometrías y cómo el edificio levita de alguna manera sobre la otra ruina y cómo las dos geometrías se hacen compatibles o las tres geometrías la de Mérida de hoy la romana que incide sobre el edificio creando esos cortes que son los que aprovechamos para organizar el programa y cómo la parte del yacimiento que va a ser visitable se oculta con un talud construido de una forma bastante ligera que permite arropar y crear un volumen independiente que pertenece más al mundo de la topografía que al mundo de la arquitectura el espacio expositivo que como decía es un espacio único tiene el reto de intentar mostrar al visitante cómo es una iglesia visigoda entonces está planteado la exposición como o el espacio expositivo como un muro perimetral a lo largo de toda la sala en la cual está ahora dado por hornacinas para mostrar las piezas más pequeñas dejando un gran elemento central una construcción totalmente distinta a los muros perimetrales una construcción de madera ligera casi casi como una especie de maqueta 1-1 en la cual se van a reproducir a escala a escala 1-1 espacios visigodos reales un poco para introducir dentro de estos espacios los elementos como canfeles o capiteles que se han recuperado de espacios equivalentes es una exposición de un recorrido muy sencillo un recorrido perimetral que permite deambular alrededor de la sala alrededor de la iglesia y penetrar en algunos puntos para finalizar el recorrido o bien bajando por la escalera o bien por el ascensor es decir que es un espacio muy sencillo un espacio sencillo pero de gran altura que permite alojar en su interior diversas escalas como es una exposición perimetral digamos en todo el cerramiento perimetral mediante esas vitrinas que incorporan las piezas menores y que permitan también incorporar un gran volumen dentro de esa caja un poco como las muñecas rusas una caja dentro de otra caja en la que se muestren digamos en su lugar relativo las piezas de canceles de las iglesias como resumen esta estratificación del edificio se comporta de esta manera en la cual en la planta baja convive el yacimiento y convive el acceso al museo que se va desarrollando como he estado explicando hacia los pisos superiores y todos ellos acaban luego envueltos por una piel común que no permiten unificar espacios de condiciones espaciales y geométricas y arquitectónicas distintas unificados por una piel común que permita la lectura uniforme y un poco esa es la relación de volumen y situación con el teatro romano el siguiente proyecto que voy a explicar es uno que está en construcción en Ceuta es una biblioteca del estado que también tiene fuertes implicaciones con el lugar por un lado por la propia naturaleza de la ciudad de Ceuta que está como sabéis al otro lado del estrecho lo cual necesariamente nos lleva a pensar en las condiciones de la geografía y la situación geográfica tan singular que tiene Ceuta y por otro lado todos sabéis que Ceuta es una ciudad muy reducida con una situación estratégica en el pasado muy importante pero lo que tiene es una gran singularidad geográfica en realidad es una lengua que penetra en el mar con unas condiciones muy esbeltas una especie de lengua muy fina que acaba coronada en un gran monte que ahora creo que todo este monte tiene carácter militar o defensivo y la ciudad se va desarrollando en este otro brazo un poco dejando al lado el puerto que es en el que un poco el cordón umbilical que le une con la península todas las comunicaciones de Ceuta se realizan a través de Cerri con la península y todo lo que es la ciudad digamos crece saturando la totalidad de la geografía existente hasta este límite creo que por los límites por aquí abajo están acotados más o menos por este borde o sea que en realidad la ciudad de Ceuta es una superficie muy pequeña lo cual como su crecimiento ha sido considerable en los últimos años ha hecho que se haya producido una compacidad bastante alta en todo el sector urbano la biblioteca ocupa uno de los últimos orales disponibles que está donde está marcado este punto ya próximo a estos acantilados y por lo tanto viene marcado con una situación de borde de la ciudad es decir que si la ciudad está por esta zona viene subiendo hacia estos acantilados y estamos prácticamente ya al final de la ciudad en un lugar donde la topografía tiene una gran una gran presencia esto es una subida muy empinada que se hace cada vez más empinada y acaba en este barranco que se abre sobre el mar esta zona tiene un carácter más de jardín aparentemente aunque es un acuartalamiento que tiene poca densidad de tal manera que el edificio tiene una situación de borde con lo urbano y se aproxima bastante a una situación topográfica bastante singular el otro condicionante importante aparte de la geografía y la propia topografía del lugar es la existencia en la parcela de un yacimiento arqueológico que muestra la organización urbana de la ciudad de Ceuta en el siglo XIV son viviendas musulmanas fueron excavadas hace 15 años o 12 años y posteriormente protegidas el yacimiento algunas de las piezas que aparecieron o de los pavimentos o incluso de los tratamientos de las paredes fueron llevadas al museo y el resto del yacimiento fue protegido mediante esos apilamientos de bloques de hormigón y ocupan una parte considerable de la parcela destinada a la biblioteca del estado de Ceuta como se puede ver claramente aquí ya hay una intersección de dos geometrías la geometría que viene marcada por la ciudad musulmana que tiene una geometría ortogonal que por cierto es donde radica la importancia de este yacimiento y es la demostración de un urbanismo ordenado y ortogonal pero que incide de una manera sesgada con la geometría ortogonal de la ciudad de hoy evidentemente habría que respetar todo este yacimiento que se desarrolla en una gran pendiente la diferencia de cota entre este punto y el punto bajo es aproximadamente de 10-11 metros lo cual quiere decir que tiene una condición también muy singular en muchos casos se produce que aparecen de manera fortuita restos del pasado al hacer una excavación para hacer un edificio y entonces estos yacimientos acaban teniendo una condición como de sótano o de cripta aquí la situación es totalmente distinta porque si el acceso a la biblioteca está previsto en la cuota más baja lo primero que va a encontrar el visitante de la biblioteca es encontrarse el yacimiento ascendiente es decir que es una situación en la cual se va a obligar a convivir la arquitectura con la topografía existente existente en un interior en realidad se va a crear un paisaje un poco distinto que pretende el proyecto hacer convivir la topografía que ahora existe con una topografía o una arquitectura nueva que renuncia o que tiene que transformar necesariamente la topografía en planos horizontales para su utilización estos son los condicionantes de proyecto unido por supuesto a un programa complejo que tienen las bibliotecas del estado que tienen una organización en la cual hay digamos que una serie de elementos que son los que compone este programa desde las zonas de acogida y de lectura de presa diaria revistas consulta de publicaciones diarias a los fondos más reservados hay todo un programa complejo que debe cumplir el proyecto en esta planta que no es la de acceso es una planta intermedia muestra la convivencia de los dos elementos importantes el yacimiento arqueológico que ocupa dos tercios del edificio y la convivencia con zonas de lectura de la propia biblioteca los dos núcleos de circulación vertical se desplazan a las zonas donde no hay donde hay garantía de que no hay restos arqueológicos y el perímetro establecido por los arqueólogos configura de alguna manera un vacío o un recorte dentro de ese espacio que debe ser salvado no solamente por las distintas plantas sino que debe tener una presencia estructural distinta porque tenemos necesidad de utilizar mascotas más arriba es decir tenemos que apoyarnos encima de este yacimiento que como decía antes pues ocupa prácticamente dos tercios el edificio vuelve a tener esta condición de edificio vertical va apilando los distintos niveles respetando en los primeros la totalidad del yacimiento arqueológico mediante unos grandes vacíos que permiten hacer convivir las zonas más abiertas de la biblioteca con la visita y con la presencia del yacimiento y dejando los niveles más elevados a la zona más reservada de la biblioteca la zona de lectura general incluso los elementos que habitualmente se ponen en el sótano como los archivos e instalaciones se invierten en este caso y se desplazan a la parte más alta del edificio el edificio va digamos sumando alturas acumulando en los últimos niveles los espacios de almacenamiento y archivo documental y sobre él los espacios destinados a las salas de máquinas la intención final es que todas estas plantas que se van sucediendo en esa secuencia de plantas distintas que vienen condicionadas por las necesidades del programa y por la necesidad de respetar en su totalidad el espacio visitable arqueológico e intencionadamente con una altura lo suficientemente generosa para entenderlo no como un resquicio o un resto incorporado a la fuerza sino como una convivencia beneficiosa tanto para el yacimiento como para la biblioteca permite explicar incluso el cambio de estructura en que se produce una gran mesa en este nivel y sobre la cual se edifican los distintos niveles de programa la sala de lectura las zonas de archivo las zonas de instalaciones un poco reduciendo su presencia volumétrica en función de cómo se va elevando de alguna manera el edificio acaba teniendo ese carácter que decía antes relacionado con la topografía de la ciudad aquí y viene a reproducir esa pendiente ascendente esto es una fotografía de hace un par de semanas en la cual se muestra cómo van a convivir dos esquemas estructurales muy distintos aquí en primer plano lo que es la estructura convencional de niveles horizontales y elementos verticales de soporte va a convivir necesariamente con una topografía heredada que viene que está que permanece que en estos momentos está ocultando por estos elementos que son aquí como protegidos el yacimiento arqueológico y entre los elementos de murarios que existen se elevan unas grandes pilas estructurales que van a soportar los siguientes niveles en realidad aquí en esta imagen se da buena cuenta de lo que ocupa dentro del edificio este yacimiento será visitable en una circulación descendente por este lateral que permitirá recorrer de una forma natural la calle que existía en el barrio musulmán la envolvente del edificio va ciñéndose a los distintos tamaños que tienen las plantas que se van apilando y van configurando a sí mismo una especie de elemento más topográfico que arquitectónico un poco citando a la situación del límite urbano y que ya no hay más edificios hacia la derecha sino que ya se confunde con la topografía que existe esto sería una secuencia de las distintas plantas que se acumulan y que van mostrando en los distintos programas y como las más ligeras están en ocupación están en las plantas bajas y las más densas las que tienen más ocupación están en los niveles superiores donde podemos ocupar la totalidad de la sección algunas de las de las viviendas que existen abajo estas son fotografías hechas por los arqueólogos antes de la protección mostraban epigrafías con característicos dibujos geométricos en los cuales hay una representación de la naturaleza de alguna manera y este es un poco el argumento que hemos utilizado para intentar describir lo que sucedía en el yacimiento arqueológico el encofrado de los techos de la gran mesa de hormigón que está apoyada en esos siete puntos de apoyo triangulares lo que hacen es describir la intersección de las dos geometrías la geometría árabe que tiene una dirección y la geometría de la ciudad de Ceuta en la otra dirección la geometría del perímetro urbano de hoy y la geometría de yacimiento urbano estas que son fotografías originarias de la calle intermedia entre las casas las casas ocultas en los patios todas tienen un aljibe y tienen elementos de epigrafías que se ven en los restos de las paredes y algunos pavimentos completos que están protegidos se integrarán de una forma natural en ese gran espacio y con esa referencia simplemente en lo que son el dibujo de los de la losa de hormigón de los encofrados de los tableros que reproducen las dos geometrías que se utilizan en el edificio estos son los espacios digamos de convivencia hacia un lado es la presencia absoluta del yacimiento y unos huecos que permiten la entrada de luz y en el sentido contrario se muestra más claramente la convivencia de las balcones o de las terrazas donde están las zonas de lectura de la biblioteca de la zona más pública dejando la zona más privada en los niveles superiores yo creo que estos esquemas explican un poco como los distintos niveles y las distintas plantas se cubren o se protegen con una piel común que va permitiendo abrir unos ojos en algunos lugares estratégicos para la búsqueda un poco también usando la situación topográfica elevada del edificio en el alto de la montaña para buscar las vistas sobre la ciudad y sobre el puerto que se producen en algunas de las zonas del edificio en la parte alta están las zonas de lecturas que ya no tienen nada que ver con el yacimiento que utilizan un sistema estructural distinto y que bueno tienen un poco la condición geométrica del borde y el asomarse al perímetro a través de la celosía que envuelve la totalidad del edificio tanto yacimiento como biblioteca y solamente busca puntos de vista hacia el exterior pensando que las zonas de lectura son zonas que funcionan bien con una celosía antepuesta que permite sombrear y que permite también un poco distribuir huecos con entera libertad porque van a funcionar un poco en dependencia esta piel está formada por unas placas de aluminio plegado con distinta perforación depende de la orientación del edificio de forma que las zonas a norte están más perforadas y las zonas que tienen más exposición a poniente y a sur tienen una perforación que permite sombrear más la fachada y que permite en cualquier caso la transparencia hacia el exterior de esa fachada de aluminio perforado y que crea un envolvente continuo en todo el edificio un poco permite utilizar un lenguaje único en la totalidad del edificio seguramente esa piel viene caracterizada un poco con intencionalmente por la reproducción de la sección que hay en el terreno y acusando de la acusando de la muy acusada topografía del lugar los pliegues de esa celosía que envuelve el edificio van asumiendo bien la horizontalidad de las terrazas o bien la pendiente de las calles que rodean el edificio de tal manera que esas arrugas que tiene esta piel obedecen un poco o reproducen un poco la sección del encuentro del edificio con el terreno no sé si vamos bien de tiempo vamos un poco justos ¿no? ¿no? voy a contar brevemente un edificio que tiene que ver con el territorio pero de una manera más sesgada pero es un edificio muy pequeño recién acabado donde el territorio esto es Gandía Gandía es una ciudad que está en el levante de la península más abajo es digamos la última región de Valencia pegando a Alicante la Safor Gandía es la ciudad de los Papagorgia una ciudad que tiene un cierto carácter histórico y como todas las ciudades del Mediterráneo alejadas ligeramente de la costa porque la costa siempre es un hido de problemas los cascos urbanos se producían un poco alejados y en la costa se producía solamente lo que es el puerto en la ciudad que está también presidida por un río el río Sierpes ha crecido siempre hacia un lado y había dejado un parque al otro lado del río pero muy próximo al casco urbano este parque es un parque que ha estado abandonado y que se ha convertido en un lugar un poco conflictivo y que era fuente de preocupación para los responsables municipales siempre han querido de alguna manera utilizarlos agarrar más partido a este espacio libre donde solamente hay algunas pequeñas edificaciones de conservación algunos paseos y algunas zonas de juego de niños como esta que está aquí rodeada por las seis moreras el ayuntamiento de Gandía nos pidió el hacer un un proyecto de una pequeña guardería especial porque no es una guardería al uso sino que es una especie de ellos le llaman universidad infantil popular y que viene a ser un conjunto de aulas específicas para la formación en fotografía en pintura en dibujo en informática en teatro en ballet es decir unas aulas independientes que permitan utilizarse fuera de los horarios escolares y fuera de los días escolares quería utilizar este parque un poco también para darle vida y una vida un poco más animada de la que hoy tiene dada también la proximidad al centro y nos dio este parterre para edificar el edificio con la condición de que tenía que ser un edificio que estuviese bien integrado en el parque de alguna manera pero que estuviese vallado en el parterre solamente había unos bancos y seis moreras que son esas están aquí situadas esta es la relación que tiene el parterre con la ciudad de Gandía este es el palacio de los Borgia el ayuntamiento el casco urbano que es la zona consolidada este es el borde del río que también ha sido fruto de una intervención ahora de Juan Navarro Valdebrecht de consolidación de todo este borde y esta zona era la zona que estaba un poco muy bien situada respecto de la ciudad una proximidad a través de una pasada peatonal pero en realidad con muy poco uso este es el parterre que se nos ofrece y que se nos pide que hagamos ese edificio que no llega nada más que a mil metros cuadrados con la condición de que tiene que estar vallado y cerrado el planteamiento que hacemos en el parterre lo primero que nos llama la atención son las seis moreras que tienen una gran presencia y que de alguna manera funcionan como el recuerdo de ese parque porque al fin y al cabo sombreaban la zona de juegos de los niños los columpios y los bancos y nos parecía que era interesante pensar en mantenerlos y intentar sobre esa misma huella del parterre que hay ordenar una serie de cubículos con las superficies y necesidades que nos planteaban alrededor de esas seis moreras que íbamos a empeñarnos en mantenerlas de manera que los pequeños aulas las disponíamos como elemento de cierre de este espacio abierto en realidad como sabéis el clima del Levante permite la utilización de los espacios abiertos a lo largo de todo el año prácticamente y nos parecía que era una buena estrategia utilizar espacios independientes uno de otro que puedan tener la mayor autonomía de utilización e independencia porque van a usarla niños de distintas edades y en distintos momentos y que todas estas circulaciones se produjesen a través de un lugar de intercambio como era un patio que podíamos generar en el centro patio que estaba articulado por esas seis moreras entonces el edificio está planteado como un volumen único perforado por las copas de las seis moreras que en realidad funciona como una plataforma de un solo nivel con unos muros de carga que soportan una cubierta que esa cubierta va a permitir que las seis moreras sigan creciendo que esos espacios están cerrados por un cerramiento de madera y cristal cada uno con la intersección lógica con esta cubierta inclinada y que tiene todo un perímetro o todo un cerramiento lo más opaco posible es un edificio que se vierte hacia adentro aunque hay momentos donde se producen aperturas o fugas necesarias hacia el exterior la construcción por tanto de este cerramiento era uno de los temas importantes del edificio no tratarlo como un edificio con una sequedad excesiva sino que tuviese la capacidad material de transmitir algo distinto que un cerramiento seco y el otro reto era intentar hacer que ese espacio interior que es un interior exterior tuviese el máximo grado de absorción de funciones y de utilización en realidad no hay pasillos a todas las partes del edificio se entra desde el exterior desde el patio y de alguna manera confiar en el apoyo que esos seis árboles iban a dar a la arquitectura del edificio en realidad es como una gran casa que está perforada por las moreras que tienen como suele ocurrir casi siempre más presencia que la arquitectura cuando la arquitectura se dispone en los parques y creíamos que esa era una buena condición hacer prevalecer el valor de los árboles y que además esa bueno esto es una vista desde fuera que ese cerramiento perimetral que iba a estar construido por distintos materiales por un material cerámico en las partes opacas o por unos elementos de celosía donde se necesitase luz o transparencia o ventilación iba a configurar un cerramiento bajo propio como si fuera un pequeño cercado que de alguna manera pues permitiese ver que detrás ocurre algo ¿no? ese algo que ocurre es que asoman los árboles con una naturalidad y permite o invita de alguna manera a entrar a ese interior la construcción de ese muro fue parte del trabajo de exploración como construir un revestimiento cerámico que pudiese tener la capacidad de tener una ventilación dentro y se hicieron unas piezas con forma de caña que permitiesen unos canales de ventilación y que puestos luego en vertical uno sobre otro creaba bueno estas son las zonas de celosía o de cerramiento un poco evitando la sensación de reja y más la de cortina y que se combinan con los elementos de cerámica que van describiendo la totalidad del cerramiento aquí se ve un poco cómo funciona ese programa donde se producen algunas ventilaciones o algunas fugas o cómo se asoma hacia la ciudad por aquí o se produce la entrada a este recorrido perimetral que permite ir a cubierto y sombreado y cómo todas las dependencias del edificio vierten hacia ese interior que tiene también un elemento de cafetería para los mayores que acompañan a los niños que puedan estar digamos relacionados en el mismo espacio el edificio se ve así desde arriba que es un gran sólido que solamente está perforado con elementos de patios bueno en este caso son paneles solares o elementos de instalaciones con una cubierta cerámica que da continuidad a todo el perímetro y que aparece rota con las curvas que producen las copas de las seis moreras las moreras que fueron podadas convenientemente y esta es una foto que se toma a principio de la primavera la primavera en Valencia empieza muy pronto en febrero y ya la arquitectura pues empieza a estar condicionada por las ramas y por los brotes incipientes de las plantas y va articulando un poco un elemento que genera el resto de la arquitectura o que la explica con claridad todas las aulas tienen un encuentro natural con la cubierta inclinada de tal manera que cada aula tiene su propia condición espacial unas son más altas otras son más bajas en función también de los usos que se les ha querido dotar y en el interior de ese espacio interior del patio se han establecido un arenero para los niños más pequeños y luego otro teatrito alrededor de otras moreras aquí se ven como bueno se muestra el edificio con mucha sencillez los muros de carga los cerramientos de cristal y madera pintada que van un poco describiendo y construyendo esto es un mismo ámbito pero que tiene distintos sectores distintas visiones de ese interior a los pocos días de estos brotes incipientes de las moreras la fuerza de las moreras transforma el espacio y la arquitectura con una contundencia absoluta y todo se transforma en un patio sombreado que acogerá a los niños en los meses más calurosos y más soleados y bueno que permite tamizar toda la arquitectura y establecer una convivencia que yo creo que es educativa también para los niños en el sentido de hacer convivir la arquitectura con la naturaleza en forma de árboles las aulas tienen como decía antes cada una su especificidad esta es la de pintura que se asoma a ese espacio exterior pero controlado disfrutando de toda la iluminación y de la generosidad del espacio que ya empieza a estar utilizada y bueno el edificio solo se abre en una esquina buscando el encuentro con el casco urbano a través de los árboles que existen y asomándose a ese perfil donde está el propio palacio que asoma por aquí este es el palacio y la iglesia catedralicia de la ciudad y es el único punto de luz en el cual se asoma la gran ventana y las distintas aulas que se van disponiendo alrededor del patio y que vienen a tener todos el mismo carácter incluso los aseos los elementos de cerramiento como decía antes tienen más el carácter de una cortina o de un velo que permite perfectamente ver lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera matizado un poco por esos reflejos y que muestran un poco bueno ya luego por la noche también esta ciudad vertida hacia adentro en los meses que haya menos luz permitirá pues la convivencia cuando ya anochece pronto a las cuatro y media a las cinco pues esta especie de interior de convivencia iluminado por la propia luz que sale de los interiores y finalmente esta es la imagen del nocturna de la de la Universidad Popular de Gandía enfrentada a la silueta de la sierra y a la ciudad de Gandía muchas gracias 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 que pongo este tenemos que poner este otro ¿no? Cadiz 1 o Cadiz 2 ¿cómo se sabe aquí? ¿cómo se sabe aquí? ya me he enrollado mucho ¿qué? ¿me he enrollado mucho? ¿qué? ¿me he enrollado mucho? sí pero no es que me lo he preguntado Ángela me lo he dicho te lo he preguntado ¿eh? mira tú pasas aquí ¿te pongo sal? ¿te lo pongo? ya está bien pero ya me lo he puesto pues ahora para terminar después de estos dos proyectos y de esta pequeña obra cultural que es Gandía voy a explicar la Villa Romana de la Olmeda ¿para pasar? ahora Gracias, señora presidenta. Y en el caso de la Villa Romana de la Olmeda, la singularidad mayor estriba en que esta es una villa que se descubrió tardíamente, se descubrió en el año 68 y desde entonces, si bien ha estado abierta al público con unas cubiertas provisionales bajo las que trabajaban los arqueólogos, nos ha cometido la reorganización de todo lo que es el edificio nuevo para cubrir el yacimiento arqueológico hasta el año 2000, que fue cuando se convocó un concurso de ideas para construir un edificio que no solamente tenía que proteger, que no solamente tenía que albergar los importantes restos arqueológicos de la Villa Romana de la Olmeda, sino que tenía también que construir un centro de visitantes y un museo del siglo XXI para las personas que iban a visitar el yacimiento. La Villa Romana de la Olmeda es una villa del siglo IV que está situada en este paisaje que veis en esta imagen, ahora ya si concuerda la imagen con la pantalla, en este paisaje, un paisaje intocado que está al norte de Palencia, cerca del río Carrión. Probablemente este fuera el mismo paisaje en el que vivió un acaudalado terrateniente romano que era el propietario de esta villa que se hizo traer a los mejores mosaicistas del norte de África para pavimentar los suelos de su villa y que cultivaba las tierras probablemente de una manera muy parecida a como están cultivadas hoy. Y yo creo que este es uno de los valores de la Villa Romana de la Olmeda. Y es que permite conocer in situ, permite conocer en el mismo lugar en el cual se descubrió la Villa Romana, en el mismo lugar en el cual están los mosaicos y los restos arqueológicos, permite conocer la vida y permite conocer la manera en la que vivieron aquellos antiguos romanos en un paisaje que es exactamente igual al paisaje de nuestros tiempos. La persona que descubrió la Villa Romana de la Olmeda, Javier Cortés, nunca quiso que en unos momentos en los cuales los descubrimientos arqueológicos se llevaban a museos lejos de los lugares donde habían aparecido las piezas, él nunca quiso que los mosaicos ni los restos aparecidos en la Villa Romana salieran del sitio en el que estuvieran. Y ese es el enorme valor que tienen ahora, el poder observar y conocer in situ todos los restos arqueológicos en el mismo lugar donde se descubrieron. Aquí veis donde está situada la Olmeda, está situada en un pueblo que también por cuestiones del azar y cuestiones de la casualidad se llama Pedrosa, Pedrosa de la Vega, también yo creo que eso fue uno de los motivos que nos impulsó a presentarnos al concurso, un concurso que se llama Como Nosotros y además un concurso tan atractivo para cubrir una Villa Romana que era realmente algo que se salía fuera de lo corriente. Realmente es que estaba situada en un cruce de caminos, este sería el cruce de las vías romanas al que se refería antes Ignacio, Mérida está situado más abajo, ahí en la Vía de la Plata y en este cruce de vías romanas, esta es la explicación del por qué está situada ahí esta Villa. Esta imagen, que es una imagen de la época en que fue descubierta la Villa en el año 68, Javier Cortés es la persona que descubre la Villa, es la persona que además es la propietaria de los terrenos, le explica a las personalidades de la época, hay las personalidades religiosas, políticas, militares, pues los descubrimientos que al principio él creía que era simplemente algo que brillaba en el suelo, un pequeño mosaico, algo que dijo voy a ver cómo puedo yo llevarme esto a mi casa, es algo hermoso, un objeto hermoso, y lo que no se podía imaginar que detrás de ese pedacito de mosaico que acababa de descubrir cuando se explanaba un terreno para arar, para cultivar, pues que detrás de ese pequeño mosaico iba a aparecer una villa romana de aproximadamente 10.000 metros cuadrados con todos los hallazgos que vinieron después. Con esto quiero también hablar de esas cuestiones de azar que tiene la arqueología, para nosotros arquitectos desde luego todas estas cuestiones de azar se han venido a implicar también en nuestro trabajo, no solamente por el nombre del lugar en el cual se descubre la villa romana de la Olmeda, sino también de la manera en la cual hemos ido trabajando y presentándonos a concursos que algunos hemos ganado, y en todos ellos de una manera también un tanto azarosa nos hemos encontrado con esta cosa que es la arqueología, tanto en Mérida, en el museo que acabáis de ver, como en la biblioteca de Ceuta, o en la villa romana de la Olmeda. Arqueología por todas partes, pero también de una manera un tanto casual, con la cual nosotros hemos llegado a comprender desde la distancia la manera de pensar de los arqueólogos, hemos tenido además también la fortuna de trabajar con arqueólogos aquí en el caso de la villa romana de la Olmeda, José Antonio Abásolo, que es el arqueólogo que detrás de Pedro de Palol ha excavado la villa romana de la Olmeda, y que tienen una manera muy distinta de pensar a nosotros arquitectos. Yo creo que nosotros somos más prácticos, a mí me parece que los arqueólogos dejan volar bastante su imaginación, a nosotros también nos gustaría dejar volar nuestra imaginación, pero al final la técnica, los costes, el cliente, el programa, los materiales, todas las cosas a las que nos vemos abocados haga que nuestra imaginación deba frenarse en algún momento. Bueno, en el caso de la Olmeda el entendimiento con los arqueólogos fue magnífico, aquí vemos algunos de los mosaicos que son muy parecidos a algunos mosaicos del norte de África, por ejemplo en Volubilis también hay unos mosaicos de factura muy parecida por el tipo de piedra, por el tipo de color, y este era el lugar en el cual estaba situada la villa, nosotros fuimos a ver los restos excavados antes del concurso para conocer el sitio, para conocer los restos y también de una manera absolutamente casual y producto del azar, nos los enseñó el propio descubridor Javier Cortés, que él tampoco sabía que nosotros éramos unos arquitectos que nos íbamos a presentar al concurso, que además nos llamábamos como el pueblo que había al lado y que además también nadie sabía entonces que íbamos a ganar el concurso y que diez años después íbamos a inaugurar esta obra. Justamente cinco días después de que la persona que en ese momento nos estaba enseñando el yacimiento, Javier Cortés, muriera. Esta persona, Javier Cortés, dedicó toda su vida a excavar el yacimiento y justamente unos días antes de inaugurar la obra Javier Cortés, tuvo una enfermedad rápida y falleció, era mayor, pero estaba estupendamente y de hecho él ha seguido toda la obra con un interés vivísimo y en absoluto contacto con nosotros. Esta es la planta de la villa, como vemos, es una villa con una planta absolutamente canónica. Toda la villa está organizada en torno a un patio cuadrado, este patio, que es el centro de la vida, de la vivienda que se organiza alrededor, con un patio, un peristilo y con todas las habitaciones en torno a este patio. En las esquinas, cuatro torres, dos torres cuadradas y dos torres octogonales, flanquean lo que es la edificación. Resalta la pieza más importante, el salón más importante, que es el Oecus, con el mayor mosaico, el mosaico del Ulises, que ahora veremos, que es el salón que preside la vida de la villa y donde el acaudalado terrateniente romano recibía a las visitas. Nosotros imaginamos que estas visitas pasarían a través del patio descubierto para visitar aquí al dueño de la villa. Esta villa, curiosamente, además, tiene una edificación paralela, que es las termas, que se excava después de que nosotros hayamos ganado el concurso y que se comunica de una manera incierta, porque los arqueólogos no saben cómo se comunica la villa con las termas, y que tiene un tamaño desproporcionado respecto del tamaño de la vivienda, con lo cual también se piensa, o los arqueólogos piensan, porque ya hemos hablado de cómo los arqueólogos dejan volar su imaginación, piensan que, además, fue un importante centro termal del lugar. Digo que dejan volar su imaginación porque hay pocas cosas que se sepa seguro de la villa romana y la Olmeda. Una es que ha llegado a nuestros días absolutamente bien conservada, y es porque a finales del siglo IV probablemente un incendio por las trazas de ceniza y por las trazas de carbonilla que hay hizo que se hundiera la techumbre de la villa que cayó, y esa techumbre protegió, se abandonó durante muchísimos años la villa, y entonces esa techumbre protegió la villa durante todos estos siglos. Esa techumbre se fue cubriendo de tierra, se fue cubriendo con el paso del tiempo, con el paso de las estaciones, y quedó convertido en un montículo muy suave en ese paisaje maravilloso del río Carrión, y nadie sabía que ahí había nada, hasta que Javier Cortés decidió que iba a explanar esas tierras para arar. Sobre las trazas de esta villa nosotros teníamos que construir un museo del siglo XXI. Ese museo del siglo XXI tenía que tener todas las piezas que tiene ahora un museo, como son, por ejemplo, la tienda, que es fundamental porque hay muchas personas que van a los museos solamente para ir a la tienda y para comprar algún objeto. Había también la necesidad de una cafetería, que es esta pieza que está aquí colocada porque también las personas que van a los museos en realidad también van para estar con otras personas, por eso es un edificio público. Es muy importante porque no solamente se va a observar los restos del pasado o a observar curiosidades, sino que también se va a estar con otras personas, y eso es muy importante, el carácter de edificio público que tiene la Olmeda. También necesitamos un pequeño auditorium, que es esta sala de audiovisuales, donde se explica todo el mundo romano y todo lo que ha sucedido en torno a la Villa Romana de la Olmeda. Hay también una sala de exposiciones temporales, que es esta sala que está colocada aquí, a caballo entre las termas y entre lo que es la vivienda. Se necesitan también unas salas especiales para los restauradores, para los arqueólogos, que trabajan limpiando las piezas que siguen apareciendo. Se necesita un gran patio de descarga también, que es este patio de descarga, porque esta villa no solamente es el edificio que nosotros vemos, sino también varias necrópolis que hay repartidos en el paisaje que hay alrededor y toda la tierra que se va removiendo y todas las piezas que se van extrayendo de ese paisaje entran a través de este patio de descarga con unos camiones para venir aquí a los talleres. Todo ello, como se ve en la planta, se va como entreverando, se va entremezclando con la propia planta y con los propios muros de la Villa Romana de la Olmeda. Se va interviniendo como si fuera una operación quirúrgica, siempre liberando los muros para no tocarlos. Y luego todas estas piezas, que son las que conforman ese museo del siglo XXI, se van ensartando con esta pasarela naranja, que es la que va produciendo todo el recorrido del visitante que entra por este punto a la villa a través de unos muros abiertos en un talud que rodea a la villa y que entran y van recorriendo todos los espacios, asomándose en estos balcones, en todos los puntos de interés para ver y para conocer todo el espacio de la Villa Romana. Ese talud que rodea la villa es el talud que recuerda, en el paisaje, ahora veremos fotos también del exterior, que recuerda ese montículo durante el cual estuvo escondida la Villa de la Olmeda durante todos estos siglos. Este es el mosaico magnífico del Oekus con la historia de Ulises, cómo Ulises, que está aquí, descubre a Aquiles que no quiere ir a la guerra, que se esconde en el gineseo del rey Licomedes. Esto es lo que nos cuenta la historia. Detrás de estas cortinas, disfrazado de mujer para no ir a la guerra. Este magnífico Oekus, aparte de estar bien conservado, de tener una restauración mínima solamente de mantenimiento, porque es asombroso el cómo está mantenido, tiene además toda esta orla de mosaicos que evocan geometrías de la naturaleza y que componen este maravilloso mosaico que ahora mismo se puede ya ver cuando se visita el museo. Sin embargo, para nosotros, cuando abordamos el concurso, si bien sabíamos las cuestiones más técnicas o pudimos aprender las cuestiones más técnicas, que era, por ejemplo, cómo había que proteger estos mosaicos para la obra, que había que cubrirlos con tierra, que habría que cubrirlos con arena, porque los mosaicos respiran, porque tienen humedad, no se pueden tapar directamente con un plástico, porque si no el agua de la humedad de la respiración los estropearía, luego hay que cubrirlos con esta lámina blanca. Todas estas cuestiones podíamos irlas sabiendo de la mano de los arqueólogos, pero nosotros no sabíamos muy bien de qué manera había que presentar a un visitante del siglo XXI, a una persona del siglo XXI, cómo eran los espacios de una villa romana del siglo IV. Es decir, cómo presentar los restos del pasado, los fragmentos del pasado a los ojos de las personas del siglo XXI. Decidimos que la manera quizá que había que presentarlo era la manera en la que se presentaban en los antiquarium romano las piezas arqueológicas que se iban extrayendo. Cada una se coloca en el preciso lugar donde estuvo colocada y debajo de todas esas piezas hay una especie de lienzo neutro, de lienzo continuo, que lo único que hace es procurar y construir la base sobre la que apoyar todas esas piezas. Decidimos nosotros que nosotros en la Olmeda íbamos a trabajar de la misma manera, construyendo un lienzo continuo, un espacio unitario dentro del cual nosotros pudiéramos situar todas las alas romanas que tenían mosaico. Había también otra cuestión importante y es que había que cubrir esos 10.000 metros cuadrados porque, si bien esta imagen es de Volubilis, en Marruecos, hay lugares donde los mosaicos se exponen al aire libre y es maravilloso porque normalmente están situados en unos lugares con una belleza natural, con un paisaje realmente asombroso. Pero, claro, si la Diputación de Palencia, con la ayuda del Ministerio de Cultura, de la Junta de Castilla y León, iban a gastarse el ajustado presupuesto con el cual se construye la Olmeda, había que construir una cubierta para que no lloviera, para que no entrara el polvo de los sembrados y para proteger ese valioso legado arqueológico que eran los mosaicos de la Villa Romana de la Olmeda. Por otra parte, también experiencias, como por ejemplo aquí en la Gliptoteca de Múnich, habían llevado a arrancar los mosaicos del suelo y a colocarlos en las paredes. Este museo hermosísimo en Múnich no es, sin embargo, lo que Javier Cortés quería para su Villa Romana de la Olmeda. Él quería que los mosaicos se vieran en horizontal de la misma manera en la que se habían construido, para una visión rasante y para una visión horizontal. Nosotros disponíamos solamente de la huella de la Olmeda, solamente de las cabezas de los muros y de los mosaicos, de una huella como esta huella romana de la forma urbis romana. Esta era la huella que nosotros teníamos, algo parecido a esto de la Olmeda, en un paisaje. Teníamos un paisaje y teníamos una huella. Tampoco queríamos reconstruir un interior romano. Esta imagen de Violet Red Le Duc es una reconstrucción ideal de un interior romano. Tampoco queríamos hacer una reconstrucción ideal. Los arqueólogos sí tenían sus reconstrucciones ideales y tenían también unas reconstrucciones virtuales que quizás se asemejen bastante a la realidad. No con eso quiero decir que nosotros, en absoluto, estuviéramos en desacuerdo con nuestro arqueólogo, con el cual hemos trabajado y hemos aprendido muchísimo en el caso de la Villa Romana, pero digo que siempre son estas dos visiones distintas, la del arqueólogo y la del arquitecto. Nosotros éramos arquitectos del siglo XX, porque nosotros ya somos antiguos y éramos del siglo XX, pero este museo era para el siglo XXI y teníamos que reconstruir un interior romano, pero para un museo del siglo XXI. Decidimos entonces que, de una parte, se iba a envolver todo lo que era el yacimiento arqueológico con una única envolvente perimetral que iba a construir lo que es la forma en el paisaje del edificio, pero, por otra parte, íbamos a reconstruir las salas que tenían mosaicos, en vez de continuar los muros de ladrillo hacia arriba, íbamos a descolgar de la cubierta unas mallas metálicas que iban a reconstruir de una manera virtual, quizá, o de una manera ligera, de una manera suspendida de la cubierta, iban a reconstruir esa tercera dimensión que a nosotros nos faltaba en la planta que se nos ofrecía en el paisaje. Y esas mallas metálicas, es la imagen de la malla metálica que vemos a la derecha, son las paredes nuevas de las salas romanas que tienen mosaicos y que se encuentra el visitante cuando va a visitar ahora la Villa Romana de la Olmeda. A través de esas mallas metálicas, el visitante podía intuir y puede entrever lo que sucede detrás, como si fuera un velo, como si fuera el velo que está delante de esta mujer en la fotografía de Manrey. Entonces nos encontramos ya con los distintos niveles de intervención en la Villa Romana de la Olmeda. En el nivel inferior, en rojo, sería la planta, la huella, que era lo único que nosotros teníamos en aquel momento, bueno, digo único, porque aquí es lo verdaderamente valioso de la Olmeda, los muros romanos, la planta de la Villa Romana y los mosaicos. Digo lo verdaderamente importante porque una cosa importante de la Olmeda, aparte del poder ver in situ este legado arqueológico, es que es un museo necesario. Frente a museos que no tienen contenido o museos que se terminan de construir y no tienen contenido, la Villa Romana de la Olmeda es un museo que se ha construido en torno a un contenido que necesitaba esta protección. Es un museo necesario. En el siguiente nivel de intervención tenemos la pasarela por la que el visitante, una vez que ha entrado, que ha entrado en este punto, aquí, pues va recorriendo todos los distintos espacios de la Villa. Por otra parte, tenemos las piezas de programa que se insertan entremezcladas entre los muros de la arquitectura romana para resolver el programa que necesita el nuevo museo. Por otra parte, tenemos también el cerramiento que a modo de cofre envuelve y encierra todo lo que es el yacimiento arqueológico. Luego tenemos una cubierta que veremos en detalle, un sistema estructural con cuatro grandes bóvedas. Estamos hablando de dimensiones de 25 por 75 metros, bóvedas que casi parece que tienen que levitar, que están suspendidas encima del yacimiento porque naturalmente solamente se pueden apoyar en el perímetro de la Villa y en cuatro pilares que están en el centro del patio de la Villa porque no se debía apoyar la nueva construcción en ningún punto para no dañar los muros romanos. Y, por último, la cubierta que cubre todo el museo. Aquí se comprende bien cómo funciona el museo. En la imagen inferior tendríamos las cuatro bóvedas, tres más altas para la zona de la vivienda y una para la zona de las termas comunicadas por este espacio incierto del cual desconocíamos absolutamente todo y que nosotros aprovechamos para situar la zona de exposiciones temporales. Otra cuestión importante es el tema del volumen que requería esta nueva construcción. Nosotros habíamos visitado varios yacimientos arqueológicos y no deseábamos una altura comprimida porque pensábamos que no era importante solamente el valor del tapiz de los mosaicos sino que era importante recuperar esa riqueza espacial y esa volumetría y esa generosidad de aire y de espacio interior que tendría en origen la antigua Villa Romana. En este caso, las cuatro bóvedas liberan toda la altura suficiente para que el visitante pueda comprender el valor de la riqueza espacial de la Villa Romana. Aquí en el alzado se ve otra operación importante que es todo el cierre del edificio con esa cubierta plegada que ahora veremos con ese cerramiento plegado que ahora veremos en las imágenes metálico perforado está plegado para ofrecer resistencia al viento porque en estas llanuras del río Carrión hace un clima muy desigual en verano y en invierno y los vientos son muy fuertes. Bueno, vientos los que tenemos en Ceuta que eso no hemos hablado del viento de Levante pero que también esas placas plegadas que llevamos en la cubierta de Ceuta también obedece al rigor que tiene el viento en ese lugar. Y aquí en las secciones longitudinales pues se ve como esa piel queda despegada ahora lo veremos en más detalle del cerramiento de la Villa Romana y como esa pasarela una cuestión muy importante es que se entra ligeramente subiendo ascendiendo por ese talud y una vez que se llega al interior del yacimiento todo el recorrido es en horizontal en una sola cosa. Y si nos fijamos en detalle esto sería un zoom de una ampliación del mosaico del Ulises que hemos visto antes este es Aquiles que no quiere ir a la guerra que está disfrazado de mujer pero a nosotros lo que nos ha llamado la atención casi con la obra en marcha es estas cortinas y este arco bajo el cual se esconde Aquiles que resulta que también quizá estas cosas del azar pues son los arcos que cubren ahora la Villa Romana de la Olmeda y que estas cortinas metálicas que dejan entrever y que son las que están reconstruyendo las paredes de las habitaciones de la Villa Romana entonces casi sin darnos cuenta hemos utilizado los mismos materiales que aparecen en el en el en el Oecus en el Ulises del Oecus de la Olmeda y aquí en esta imagen se ve las bóvedas se ve la estructura metálica que hablábamos antes se ve como quedan suspendidas las cortinas metálicas que no llegan nunca a rozar los muros romanos y que reconstruyen pero a la vez dejan mirar y dejan comprender todo el espacio interior de estos 10.000 metros cuadrados de yacimiento arqueológico aquí vemos esta pasarela que es la pasarela que va deslizándose siempre a la misma cota y que va llevando al visitante alrededor del patio central y que va llevándole a todas las salas que tienen mosaico de una manera siempre sobre elevada está sobre elevada respecto del del yacimiento y en otras imágenes veremos todo lo que es la iluminación de los mosaicos va siempre debajo de la estructura metálica de estas pasarelas este sería el patio central que ahora mismo pues por razones de conservación está cubierto no se quiso en ningún momento nosotros sí queríamos dejarlo abierto porque en origen estuvo abierto pero comprendemos también las necesidades de protección del polvo del yacimiento y de que no lloviera dentro y entonces se cubre pero sin embargo también se cierra en tres lados de su perímetro con cortinas metálicas porque el tercer lado son esos arcos romanos que aparecieron tumbados en el yacimiento y se volvieron a colocar en su lugar y son los que construyen uno de los lados del patio central en el centro en el centro es donde pudimos colocar la única grúa que tuvimos para la construcción de la obra porque naturalmente no se podía apoyar en ningún lado ninguna grúa y al apoyar la grúa creíamos que había una fuente romana quitamos la fuente romana seguimos bajando y apareció otra segunda fuente romana y lo que es más bonito de todo es que en el centro debajo de las fuentes estaba lo que era la recogida de aguas del antiguo patio romano y la única manera que teníamos de sacar las aguas del nuevo edificio era sacarlo exactamente por el mismo sitio y por la conducción romana por donde ahora mismo salen las aguas cuando llueve a manta además en esta zona de Palencia las aguas vuelven a salir otra vez por la antigua conducción romana hacia el exterior y hacia el paisaje este es el interior del patio central con las bandejas de césped recordando un poco el verdor que en aquel momento pudo tener aquí hablar un poco también de los materiales pues que serían solamente el hormigón blanco visto del fondo del yacimiento que es el que construye el zócalo del edificio y después solamente las cortinas metálicas la pasarela de madera con unos antepechos de vidrio para dejar ver siempre el yacimiento y una presencia constante de lo que es la estructura del yacimiento esto es la estructura metálica con unas piezas romboidales de perfiles metálicos que quedan vistas y que construyen la cubierta de la villa los elementos de construcción son solamente esos esta sería la planta de las cuatro bóvedas las tres grandes para la villa una más pequeña para las bóvedas y como están construidos con estos elementos romboidales que ahora veremos más en detenimiento que construyen estructuralmente las bóvedas y que además quedan vistas como un artesonado hacia el interior del yacimiento están construidas de una manera modular porque otro de los problemas con el que nos enfrentábamos era construir en un paisaje que era hermoso por una parte pero por otra parte era complicado digamos desde el punto de vista práctico porque llevar camiones para llevar grandes estructuras y grandes vigas en medio del campo pues tampoco tenía mucho sentido y entonces llegamos a la conclusión que teníamos que construir de una manera modular construir y diseñar una pieza que es esta pieza romboidal estos serían los palés que llegan a obra de estas piezas de acero que se ensamblan con ayuda de esta otra pieza se van ensamblando y se construyen y se montan como si fuera un mecano mecano es este juego de niños que se atornilla de esta manera una pieza con otra de una manera bastante sencilla todo lo que son las piezas hasta construir con un único elemento que son estos rombos construir una gran pieza que es la gran bóveda que luego se iza para colocar in situ las bóvedas se montan encima de los sembrados con ayuda de unas cimbras muy sencillas esta es la imagen ya de los cimbrados y luego se izan con ayuda de esa única grúa que nos permitieron colocar en el centro del patio se iza de una manera bastante ligera y de una manera bastante sencilla y que luego se colocan in situ encima de unas vigas auxiliares de apoyo también metálicas siempre para construir sin tocar el suelo y siempre para construir sin necesitar ningún apoyo mecánico desde dentro del interior de la obra todo esto que ahora se cuenta y que se ve de una manera hermosa pues hizo que en varios momentos de la obra pues el jefe de obra y la empresa constructora pusiera el grito en el cielo todo fue bastante complicado pero nos fuimos dando cuenta que solamente a base de perseverancia y de creer que esta era la manera que había que construir pues podíamos llegar a terminar esta obra que por otra parte duró cuatro años que bueno frente a los siglos que estuvo cubierta la obra tampoco nos preocupaba mucho frente a la preocupación de la propiedad la villa era del siglo IV le vamos a acabar en el XXI pues tampoco pasaba nada por retrasarnos un poco y fuimos terminando y resolviendo todas aquellas cuestiones que tampoco teníamos resueltas nosotros desde el proyecto porque ahora se ve terminado pero también hay que decir que los momentos de indecisión y de no saber en una obra tan singular y tan distinta porque no teníamos referencias claras pues han sido bastantes a lo largo de la obra esta es un poco la imagen que ya tiene ahora el interior del museo se ve la presencia de la estructura respecto a la imagen que hemos visto anterior y se ve como hay una continuidad y una unidad en todo el interior que nosotros deseábamos desde las primeras imágenes del concurso el tener ese criterio unitario para todo el nuevo museo de la Olmeda pero sin embargo ese carácter fragmentario de cada mosaico como una joya en cada una de las salas situado en cada una de las habitaciones romanas en el suelo esa imagen también de pieza fragmentada quizá es la imagen que nos da la cubierta con todas y cada una de las teselas de los rombos estructurales que son uno pero que el conjunto de todas las piezas son los que construyen la unidad de todo de todo el interior esta es ya una imagen atravesada de todo lo que es la zona central de la villa en diagonal hacia el patio con la presencia de las torres octogonales romanas los restos murarios el muro salvado de ladrillo romano con las cortinas suspendidas la sucesión de salas una detrás de otra con unos mosaicos hermosísimos como quedan iluminados siempre por debajo de la pasarela metálica que es la que va recorriendo todo el yacimiento los únicos cuatro pilares que nosotros teníamos para apoyar que se ven aquí son esos perfiles metálicos que quedan vistos tal cual porque la cubierta parece levitar y parece flotar apoyado solamente en los cuatro pilares y en el perímetro que deja introducida hacia el interior una luz tamizada una luz un tanto lechosa a través de una doble fachada de policarbonato para tener esa luz tamizada y esa ausencia de sol directo en el interior del yacimiento arqueológico estas ya serían distintas vistas del interior del yacimiento de la pasarela y del recorrido de la estructura de la presencia de la estructura en el interior siempre queda vista la estructura sin más que estar pintada de blanco y como lo que es la iluminación se va llevando siempre por debajo de la pasarela al fondo se intuyen las piezas de programa aquí las piezas de la pequeña sala de audiovisuales de la cafetería de la tienda que no tienen una presencia clara dentro del yacimiento pero desde ellas siempre se ve el yacimiento quedan como ocultas en un segundo plano y desde la cafetería se ve la altura y se ve el espacio del yacimiento pero sin embargo quedan en un voluntario segundo plano porque aunque son muy importantes para el funcionamiento de los museos actuales sin embargo nosotros pensábamos que espacialmente no eran necesarias y que el protagonista de la villa romana de la Olmeda era el espacio que necesitaba la villa para dejarse ver el único hueco que se abre hacia el exterior es la puerta la puerta por la que entra el visitante la puerta que mira hacia el paisaje y que mira hacia las choperas es el único punto que mira hacia el exterior y ahora ya nos enfrentamos con el exterior y con la primera imagen que nosotros tuvimos de la vega del carrión cuando llegamos a Palencia que son estas choperas o unas choperas que son además de plantación que se plantan y luego se cortan se vuelven a plantar porque son para producción de madera y que le dota al paisaje de una cuestión muy curiosa de irse cambiando como la obra además duró cuatro años el paisaje iba cambiando a lo largo de los años y como las choperas se iban moviendo pero lo importante de las choperas es que nosotros queríamos que el edificio no fuera más grande que una chopera que si bien era un edificio grande porque eran 10.000 metros cuadrados y tenía que ser alto también porque deseábamos esa altura para el yacimiento nosotros no queríamos que fuera más alto que una chopera y también nos gustaba esta imagen del interior de la chopera para el interior del yacimiento como la luz entra dentro de una chopera y deja pasar la luz a través de las ramas de los árboles y a través de las hojas pues esta sensación de sol y sombra y de luz y de sombra era la que nosotros queríamos para el interior del yacimiento por otra parte también teníamos presente esta imagen de aquí arriba del concurso para la capilla de Santiago de Oiza y de Romaní del año creo que es 54 este concurso esta imagen era muy muy atractiva para nosotros porque era la manera de situar un edificio tecnológico casi un artefacto pero una pieza ligera en el paisaje de la misma manera nosotros queríamos que la Olmeda se posara en el paisaje de la Vega del Carrión en la imagen inferior sería uno de los primeros croquis del concurso con la cubierta suspendida de la estructura metálica de una manera muy ligera encima del yacimiento romano encima de los mosaicos y esta es un poco la imagen que nosotros hemos estado persiguiendo para la Olmeda esa imagen tecnológica que ha ido cambiando además con el paso de las estaciones que se va además comportando con bastante naturalidad con el paso de las estaciones y con el paso del tiempo estas imágenes no son photoshop es que es verdad cuando vas en primavera están plantados los girasoles cuando se va en otoño los campos están agostados y el cielo empieza a ponerse gris en verano hace un calor hace 40 grados y en invierno hace un frío tremendo esta imagen es el invierno justo antes de inaugurar cuando estábamos ultimando ya los detalles de la obra y es que no se podía estar en la obra del frío que hacía una cuestión importante también es que este yacimiento no está calefactado el interior responde de una manera muy satisfactoria a estos cambios de temperatura es un edificio que está protegido del soleamiento por esa fachada perforada que lo envuelve está protegido también del soleamiento por la doble cubierta metálica y sin embargo también del frío está protegido por el policarbonato que va detrás de la fachada metálica y por el aislamiento es un edificio que diríamos ahora que se dice sostenible pero a mí me gustaría más pensar en un edificio que se ha intentado resolver con sentido común en estas cuestiones porque es un edificio que no va a tener mantenimiento porque es un edificio que además ha tenido un presupuesto muy ajustado y que ha respondido muy bien al presupuesto y que tiene que mantenerse en medio del paisaje y en medio de la naturaleza por lo menos durante bastantes años dada la naturaleza de la pieza arqueológica que alberga esta sería la fachada la fachada plegada metálica con distintos estudios para la perforación de la fachada que siempre queríamos que fuera más pequeña en la parte inferior y que se abriera hacia arriba un poco como las copas de los árboles que dejan pasar siempre más luz arriba del todo cuando están más cerca ya del cielo y que es la manera en la que se ha construido esta fachada está despegada de la fachada interior de policarbonato que es la que protege del polvo de la siembra y del polvo el interior del yacimiento está separada por esta subestructura metálica que sujeta la fachada perforada de acero que va apoyada sobre esta ménsula de hormigón blanco y que hace que también parezca que flote un poco en el paisaje porque otro punto difícil era el encuentro en el terreno y el encuentro sobre el territorio y sobre el paisaje esta sería una foto que el visitante no vería nunca que es subiéndose por las cubiertas la fachada de acero corten sujeta por la subestructura metálica y abierta al paso del aire el visitante sin embargo esta es la imagen que ve un edificio que se despega del suelo con un talud de césped que arropa el zócalo de hormigón blanco opaco hacia el paisaje y con un cerramiento muy ligero de chapa plegado que deja entrever el cielo y que deja entrever el aire por detrás del pliegue de la chapa este sería el talud el paisaje que hay en el entorno la manera en la cual el edificio ya se sitúa en el paisaje en el cual responde a ese deseo que teníamos que no fuera más alto que la copa de las choperas y que las copas de los árboles que rodean la villa romana y este sería la puerta el único hueco que se abre hacia el paisaje la puerta en la que se entra al yacimiento a través de una leve rampa como único hueco que se abre hacia el paisaje y que es el el único punto en el cual el edificio de la villa respira respecto del exterior y respecto del paisaje y yo creo que ya con esa imagen de la villa ya terminamos esta exposición muchas gracias 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 a mi me gustaría saber ¿por qué? Me parece bastante traducido en el método de trabajo que tenéis, porque es un servicio que encaja perfectamente con esta lectura continua de la historia y de nuestras aportaciones. Mayri, aportando en cada caso un estrato más a los estratos que existen, son estratos que interpretan y se complementan ese pasado, pero que en concreto en este proyecto, yo siempre había tenido... ...no había un documento, pero todavía tampoco lo he visitado, pero he tenido sus publicaciones, y siempre le he llevado la duda del patio, el valor del patio, el perfecto, de ese vuelo sobre el patio, si realmente lo había generado durante el proceso de proyectos, una estructura siempre ahí, sin clara, la tradición de esas cubiertas, En el concurso nosotros lo teníamos abierto. El patio estaba abierto. Siempre habíamos pensado incluso introducir vegetación porque nos resultaba muy atractivo. Siempre parece que las piedras quedan ahí como tan solas y las piedras en algún momento a lo mejor habían tenido vegetación y verde. Y nosotros siempre habíamos pensado en un patio abierto y en un patio verde. Luego ya durante la obra el patio quedó reducido a un óculo casi, como en el Panteón, que lloviera dentro, pero que lloviera. Y realmente no se quería que estuviera abierto. Yo lo entiendo. Los arqueólogos no querían tampoco que lloviera dentro. Por ejemplo, allí habéis visto el paisaje. Es un paisaje de agrícola. Se siembra, además, soltando la simiente. Y hay momentos en los que hay un montón de simiente en el aire. Y ellos querían proteger también del polvo y de la contaminación. No, porque no hay, porque es naturaleza, pero querían protegerlo. Y no querían que entrara nada de polvo. Entonces, pues no hay luz natural en el centro del patio. O sea, en realidad, el yacimiento, cuando se está dentro, no se tiene la sensación casi de estar en una vivienda. Solamente cuando se ven las salas. Cuando se ve el patio también, quizá las bandejas de césped sí recuerdan el verde. Pero sí hubo en un momento el deseo de que estuviera abierto, pero nos convencieron. Ellos necesitaban que estuviera cerrado. Y, bueno, una cuestión muy importante en nuestra manera de trabajar. No es que hagamos caso a lo que nos dice la persona que está enfrente. No es que hagamos caso. Es que, en realidad, nosotros hacemos arquitectura para otras personas. Esta villa romana no es para nosotros. Esta villa romana es para los arqueólogos que la han cuidado, que siguen trabajando allí y que saben sus necesidades. Entonces, siempre responder a lo que ellos quieren parece que es lo natural. Y, bueno, ellos lo querían así y así lo cerramos. Yo creo que la situación de, como he dicho, que era de cumplir lo que es, en un momento, lo que haces dejarme ir a esa situación. Y, bueno, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de la ecopación espacial y actual a través de las marcas y obligar a rodearlos espacialmente, pero no de la ya digitalización. Gracias. Muchas gracias. Fíjate, si no ha llovido, si no ha llovido, desde entonces, si ya ha llovido. Que tenemos ahí el cargador. Bueno, muchas gracias. 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 Vamos a continuar con nuestra sesión. Quería pediros disculpas en primer lugar porque tenemos problemas con el aire acondicionado, que ya os habréis dado cuenta. Y entonces lo que hemos hecho es abrir un poco aquí y para ver si a través del aire acondicionado de ahí conseguimos que por aquí suba algo. Sí, ¿no? Efectivamente. Pero ahí hemos abierto. En fin. Quizá los que estéis aquí delante lo paséis un poquito mejor. Bien. Todos sabéis que hay un volcán en Islandia, que hay cenizas. No hace falta que os cuente lo que esto supone. El caso es que Iñaki está viniendo. Viene de camino. Va a aterrizar en algún momento en Jerez, pero no va a llegar. Sobre todo tenemos luego otra conferencia a las ocho y media y tampoco podemos posponer más la charla de Iñaki. Con lo cual, como estas son las cosas que tiene el directo, hemos decidido, sobre la marcha, asaltar a mano armada a Javier, que está aquí a mi lado, y proponerle que sea él el que dé la conferencia. A él le correspondía mañana por la mañana a las nueve, arquitecto, profesor ahora mismo de la Escuela de Arquitectura de San Sebastián. Ha sido docente también en la Escuela de Arquitectura de Madrid, siempre en el Departamento de Proyectos. que actualmente disfruta, en el sentido más amplio de la palabra, de un año sabático y que le permite dedicarse a la investigación. Es una investigación especialmente centrada en los temas de paisaje y arquitectura. Está reflexionando, trabajando en Edimburgo, aislado de nuestro mundo, sobre la arqueología, la arquitectura, los restos, los límites de las civilizaciones. Le hemos pedido que nos cuente un poco de esa experiencia en la tarde de hoy. Muchas gracias, Javier, y perdona de nuevo por el asalto. De nada, Ramón. Buenas tardes. Son problemas del directo que has dicho. Bueno, estas charlas tenían esta tarde o esta noche tres horitas más de redondear cosas, subir, bajar y comentarios que no han podido ser. Así es que desde el primer momento pido disculpas. En primer lugar, agradecer al Instituto, este organismo del que apenas conocía o tenía idea y del que estoy aprendiendo mucho y me gustaría saber bien cómo funciona y de qué se trata ese tipo de cosas. Bueno, comenzaré con unas preguntas. ¿Por qué a partir de una determinada forma plástica, formación plástica, cultural, somos capaces de interpretar, de hacer una lectura del paisaje, de su apariencia, de sus formas, en una clara estética, bajo lo cual esos paisajes no fueron creados? ¿Por qué? ¿Cómo es que aún podemos utilizar categorías un poco decimonónicas, pero reales todavía de lo bello, lo pinturesco, lo sublime, en paisajes que no han sido ni originados ni organizados a partir de estas categorías? ¿Quién es el jardinero de Europa? ¿Quién decide qué se siembra, en qué ciclos, etcétera? ¿Son los paisajistas o es la PAC, la Política Agraria Comunitaria del Auténtico Jardinero de Europa? ¿Por qué mayoritariamente encontramos en Europa bosques o cultivos? ¿No hay nada en medio? ¿O es que, como dice Gilles Clement, son el único subproducto que promueve la PAC, el árbol y la planta baja? ¿Cuál es el mecanismo que nos hace que interpretemos sin esfuerzo, casi automáticamente, paisajes, maneras de hacer agrícolas, maneras de delimitar la tierra como si fueran obras de land art? ¿O es que quizá es todo mucho más sencillo? Y es que, como dijo Shakespeare, la belleza está en los ojos que miran y no en el objeto. Porque, contemplando la superficie de la tierra, en Google Earth, encontramos cientos de Earthworks o Land Arts en cada región. Y nos preguntamos si podría hablarse propiamente de un Google Escape o paisaje de Google. Y voy a leeros un pequeño texto de Simón Marchand al respecto. El land art de cada país, la apreciación estética y la transfiguración artística de estos paisajes banales y ordinarios de la agricultura de un paisaje abstracto de contemplación obedecen a que sus usos no son siempre reconocibles en la distancia o pasan a un segundo plano cuando se pierden en el horizonte. La manipulación del zoom del Google Earth nos permite transitar con naturalidad de lo concreto a lo abstracto. En estos y otros casos que cada uno de nosotros podemos enarbolar, nos hallamos inmersos en los paisajes encontrados de la acción, fruto de la imaginación proyectiva de un espectador que promueve una estetificación de la naturaleza. Gracias a esta, estamos en condiciones de descubrir en cada región, incluso en cada país, un land art inédito que traduce su fisonomía típica, a veces inconfundible. Un land art hasta cierto punto espontáneo, que en unos casos se vincula a las intervenciones de la agricultura. Porque en realidad el territorio se podría leer como un soporte físico de la actividad humana a través de la historia. Un soporte topológico, una especie de palimpsesto, a pesar de que ayer Silvia lo ponía en duda, y a la vez una interfase. Podríamos entonces hablar de una traciología, una traciología, una casuística de todas estas líneas entrópicas que en realidad son la historia de la civilización y que han quedado en el territorio como una especie de pizarra. Pero de todas esas líneas a veces conocemos los códigos y a veces no. A veces son virtuales. Y aceptando que la casuística es infinita e inabarcable, se puede decir que en el paisaje leemos con claridad dos tipos de delimitaciones que se comentaron ayer también. Básicamente las que generan desplazamientos o transportes, por un lado, caminos, sendas, carreteras, infraestructuras, conducciones, y las que delimitan o separan las discontinuidades. Marcas, límites, fronteras, mugas. Las vías no son un tema tan arquitectónico, pero quizás sí son las más antiguas. Ayer se habló de las vías pastoriles y yo creo que todavía más antiguas son las zoovías. Antes de que existiera el hombre, los animales se desplazaban por unos puntos determinados y seguramente ya estaban organizando viales. Esas líneas y esos caminos cuya planta ya nos desvela de qué se trata. Es decir, a la izquierda está la calzada en Gredos. Esas zetas solo las puede dar una calzada romana. No tienen la lógica del carro. La siguiente es un tren de alta velocidad y el otro es un camino de carro con unas lomas. Nos van a decir por qué han sido creadas y cuál es el medio que las transita. O incluso hablar de caminos en el sentido que habla Gilles Kliment, de corredores que comunican situaciones. Vamos a hablar de las trazas, de las líneas que suponen un hasta aquí, una discontinuidad buscada. Un límite de borde que delimita pero que puede pertenecer a la lógica de establecerse, la lógica de la colonización. Pero quizás no vamos a hablar de la colonización mucho. Esto es un ejemplo de situación de colonización muy bonita aquí en el País Vasco. Veis esos círculos, hechos en la Alta Edad Media, y van colocándose y ocupando. Que tiene, por ejemplo, tanto que ver con algunas propuestas absolutamente más modernas como las de Frank Lloyd Wright. O la conocida Centuriación, cuyos restos son visibles en cantidad de sitios, el Valle del Po. O incluso el Land Ordinance de Thomas Jefferson que proponía una rejilla, un grid para cubrir todos los Estados Unidos y financiarse. Quizás podríamos hablar de todos los límites de esos settlements o esas colonizaciones. Pero lo vamos a dejar para otra vez. Aunque en realidad la historia del territorio, la historia del paisaje, podría ser entendida también como una historia de la privatización. Pero a veces no es solamente un hasta aquí, es algo más. Es establecer un límite, una barrera ante el otro, ante el otro, para que no penetre, para que ya no escape, para que no entre en nuestro ámbito. De ese modo, el ser humano, en su obsesión por controlar y hacer uso de todos los recursos, puede tratar de gestionar incluso los fenómenos. Y gestionar implica utilizar, detener, aprovechar. De modo que incluso puede intentar poner puertas al viento. Este es el puerto de Rotterdam. Y puede intentar detener el tiempo, perdón, el viento. Para navegar. O para cultivar vid. Esto lo conocéis bien. El hombre puede intentar parar el chol. También puede intentar detener la nieve. Poner vallas a la nieve, al ruido de los coches. Incluso el hombre puede intentar parar el mar dentro del propio mar. Es decir, la casuística de las vallas y de las barreras no tiene fin. Incluso puede hacer ironía de todo ello y generar auténticos simulacros. Simulacros espectaculares y temporales. Pero no más que simulacros. He hablado antes de gestión. Gestionar implica también aprovechar. Un aprovechamiento más oriental. Implica no poner barreras y aprovechar la fuerza de alguna manera. Si tenemos molinos. Y aprovechamos. En vez de poner vallas, aprovechamos la genomenología. En todo caso, la mayoría de los muros que somos capaces de contemplar en el paisaje se han hecho para detener animales o hombres. A veces, para encerrar animales, como esos muros de Inglaterra e Irlanda, o arriba a la izquierda, van a encerrarse el hombre en Asturias cuando viene el oso. Y crear estas formas tan interesantes. Esto es lo que se ve desde las termas de Zuntor a la que hemos ido casi todos de peregrinación. Es decir, donde no hay muros, no hay ganado. Pero hay que ser de límites, barreras, murallas entre civilizaciones, seres humanos, ideologías, religiones, etc. Y analizar estos límites y estas barreras desde varios enfoques. Relacionarlo con tres aspectos. Primero, la dialéctica entre el abstracto y lo contextual. Es decir, esa dialéctica que estudió Waringer hace mucho tiempo y que sigue siendo útil para estudiar determinadas formas. Hay límites abstractos, límites naturales, límites abstractos que tienen que adaptarse a una realidad natural, etc. Como las fronteras de USA con México, con Canadá o el límite de Escocia con Inglaterra. En segundo lugar, nótese que la mayoría de las barreras en realidad son límites, pero no pueden ni quieren la mitad de las veces ser totales. Son más bien filtros, son más bien membranas, son más bien dispositivos que impiden el paso de algo y posibilitan el paso de otra cosa. Posibilitan y discriminan. En la mayoría de los casos son una especie de goretexes gigantes que jalan en el paisaje, es decir, un bordillo vale para parar en un coche pero no en una moto y es necesario poner una cosa más grande para detener otro tipo de cosas. Es decir, son todo membranas. Membranas que paran tanques o jajás que lo que impiden es que veamos los límites con la vista. Estas preciosas barreras antitanques que recorren Suiza como una cremallera desde los años 30. Están pensadas para ser antitanques, pero no es para ser antipersonas. No dejan de ser un tipo de membrana. Incluso la materialidad de las vallas o de las barreras tiene su toque fenomenológico y permite el paso de determinadas cosas, impide otro. Y, en tercer lugar, preguntarnos acerca de los mecanismos que nos hacen ver una operación o montaje de Land Art en cada uno o en muchas de estas vallas que vemos. Fronteras, separaciones y que, como he dicho al principio, no fueron generadas con fines plásticos lo que nosotros somos capaces de interpretar desde esas claves. Ese es el muro adriano y esa es la frontera. Y con este grabado resumen de Gombrich vamos a pasar al siguiente PowerPoint. El inconveniente es que no he podido comprimirlos esta noche, así que tenemos que darlos uno a uno. Bueno, el historiador del arte, Gombrich, tiene un libro precioso para niños, que os lo recomiendo. Y en cada capítulo alguien le ha hecho unos grabados maravillosos y muchos de los grabados que documentan periodos de la historia importantes y muy generales porque pretende ser una historia universal. tenemos siempre vallas, tenemos murallas, tenemos frentes, fronteras, trincheras, alambradas. A la hora de trazar las fronteras hay varios tipos de maneras de enfocarlas. Ayer Víctor habló de Julio Carbaroja y he traído un resumen, una imagen muy bonita de Julio Carbaroja arriba a la derecha que distingue en una geografía determinada, porque Julio Carbaroja lo aplica a Navarra, a, digamos, al Prepirineo, a esa zona donde hay tantos valles como montes y hay cierto equilibrio entre valle y monte, valle y monte, valle y monte, establece dos tipos de civilizaciones. O dos tipos de entender el territorio, la unidad valle y la unidad monte. La unidad valle establece sus límites en la punta de los montes y la unidad monte establece sus límites en el fondo de los valles, es decir, en los ríos. Y es una delimitación natural que sirve todavía. Es una delimitación que tiene sus momentos, históricamente, y tiene sus épocas del año. Es decir, una civilización pastoril vive en la montaña y baja al valle, es decir, tiene sus momentos. El neolítico, en esta zona que estudiaba Julio Carbaroja, se vivía a media altura o en las alturas del pastoreo. Es la edad media la que coloniza sistemáticamente los valles en esta geografía determinada. Es una manera de entender el territorio a la hora de establecer los límites o hasta donde se llega. Porque al fin y al cabo... Bueno, vamos a hablar de fronteras. Y vamos a empezar con el Imperio Romano. Es el primer imperio que sistemáticamente establece fronteras. Y referido a su política expansionista, eterna, o su manera de establecer fronteras, hay dos grandes teorías. Una, vamos a llamarle militar, que está representada básicamente por un tipo que se llama Lutbach, que es judío, que tiene varios libros escritos. Y otra que es como más compleja. La militar establece que la mayoría de las fronteras que estableció Roma respondían a un gran plan. De hecho, el libro se llama La gran estrategia. En ese libro nos cuenta que, en primer lugar, Roma se expandió y creó una especie de... Se llama Buffer State, Estados Colchón sería lo más adecuado. Una especie de vasallos alrededor que ejercían de frontera. Y tenía distintos tipos de influencia. Según esta teoría, que pretende ser holística o abarcar todos los momentos del Imperio, de un modo un poco infalible, a partir de un momento se decide que estos estados no funcionan y que hay que establecer las fronteras. Y a pesar de que la política expansionista está en el código genético de Roma, y siempre se hacen alusiones a territorios más allá, pero no dejan de ser retóricas, se establecen las fronteras, se militarizan, se fijan, se controlan. Entonces, todo lo que queda adentro pasa a ser un todo, y lo que queda afuera pasa a ser el reino de la barbarie. Esta teoría militar que tuvo, cuando fue hecha pública en los años 60, tanto aceptación como posiciones contrarias, es como muy militar, muy estratégica. Las posiciones responden, todo está perfectamente pensado, un ataque exterior, etcétera, etcétera. Esa es la razón del establecimiento de las fronteras de Roma. Cómo responder a un ataque con ese sistema defensivo, etcétera, etcétera. La otra teoría se tiene representada, o tiene como máximo representante, un tal Wittaker, que dice que en realidad no hay un plan. Hace una afirmación muy curiosa que dice, tal es así que los romanos pararon, está en inglés, donde la máquina de vapor del ejército romano se le terminó el vapor, ahí pararon y las establecieron. Es una doctrina como mucho más compleja que mete en danza a una serie de factores más diversos. Y sobre todo hace alusión unos factores que me parecen muy importantes, que son económico-ecológicos, que veremos después. Es decir, se invade zonas que merecen la pena, agrícolamente. Es decir, es un problema de abastecimiento, un problema agrícola, etcétera, etcétera. No es un problema estrictamente militar y de plano. Y de alguna manera establece que la realidad, en realidad las fronteras no son tal, o sea, no son límites claros, sino que pueden penetrar 200 kilómetros y responder hasta dónde el comercio, a pesar de que haya frontera, podía penetrar. Es decir, no es una cosa militar, es una cosa como mucho más compleja, es un conjunto de factores, el que establece por qué se establece, o se determina, o se fija una frontera en un lugar determinado. Por ejemplo, establece que la famosa vía atrayana, que recorre desde el Mar Rojo hasta Jordania, en realidad va por el punto exacto donde llueve menos de 200 litros, es decir, donde ya no se pueden vivir ni los pastores ni los animales. Es un concepto más amplio y más ecológico. Y como os podéis imaginar, en las escuelas de arqueología hay dos bandos, todo esto es terriblemente humano, están todo el día discutiendo, y son bandos que se llevan mal y discuten en los congresos, y son concepciones tan distintas. Cuando los romanos, por ejemplo, llegan a Inglaterra, es una cosa que me gusta mucho, hay una coincidencia entre lo que los británicos consideran sus highlands, no los escoceses, los británicos en general, que es la imagen de la izquierda, la imagen central son los días de sol que hay en Gran Bretaña, y la imagen de la derecha es el primer paso que dio Roma en Inglaterra. Es decir, ¿por qué llegaron hasta ahí? Parece que las razones económicas, ecológicas, etc., de civilización, de abastecimiento son determinantes. Bueno, esta es la situación en que se llevó a Inglaterra, y es donde en el futuro van a establecer las famosas fronteras. Otro input a la hora de determinar si las fronteras deben estar en un sitio o no, la estableció Lord Hudson, que fue el virrey de la India en 1905, que decía que había unas fronteras de contacto o fronteras abiertas. Es el concepto americano de no hay contacto, frontera abierta, confín, mientras que la frontera, de alguna manera, la frontera de contacto, es esa frontera que establece un punto de ficción entre dos realidades. Y Gilles Clemente hace su pequeña aportación a esta ideología, entre el límite administrativo abstracto y el biológico, que se puede entender de otra manera. Entonces vamos a ver y analizar algunos de estos muros o murallas, y analizar su comportamiento. Bueno, tenemos la imagen de antes. Roma llegó a Gran Bretaña antes de Cristo. César hizo eso que he comentado antes, llegar y atribuirse oficialmente, nominalmente, a la isla, aunque en realidad no la conquistara, retóricamente. Y en 1934 Claudio, el emperador Claudio, de alguna manera, por una necesidad política e interior de afianzar su poder, se lanzó a una conquista de un territorio que conocen y que saben que, de alguna manera, es fácil. Posteriormente, si leís Agrícola, el día que me regalaron a mí el libro de Cornelio Tácito me pareció que me iba a aburrir muchísimo, y que es de los libros que me he leído cuatro veces, se lo recomiendo a todo el mundo que le guste la ordenación del territorio, subió hasta allá arriba, es la diapositiva central arriba en Escocia, subió hasta Montegrapios y derrotó fácilmente a los caleronios y se quedó tranquilo. El problema es que hacía mucho frío, no había riqueza, no había agricultura, y se mantuviera una posición de impas, por decirlo de alguna manera. Pero la idea de trazar un muro no es romana, es un recurso histórico, es un recurso que han usado todas las civilizaciones. Yo me he centrado por algunas cuestiones, porque tengo que hacer una tesis, como ha dicho Ramón, y porque tengo que centrarla geográficamente en un sitio, porque si se puede llegar hasta Nigeria o hasta China, me he centrado en Europa. En Europa hay muros a la Edad de Hierro, desde la Edad de Hierro, sobre todo en Inglaterra. Este es el Avesditch, que está al lado de Oxford. Si os gusta la jardinería inglesa, está a menos de cinco kilómetros de Blenheim o de Roushamp, al lado de Oxford. Este tipo de muros han sido utilizados, los romanos los conocían, por lo visto los asánidas también los usaban, y es un recurso universal. Es decir, tampoco inventaron nada. Es decir, cuando llegaron los romanos, vieron ese muro. Parece ser que respondía a una división entre tribus, y como os he contado antes, eso es Oxford, y de alguna manera son diques con un foso. Aquí mismo está Blenheim, el palacio de Blenheim, y aquí está Roushamp. Y ese es el dique de Aves. O este es el famoso dique de Ofa, que coincide sensiblemente con la frontera entre Gales e Inglaterra de hoy en día, que fue hecha exactamente como una frontera entre los sajones y los galeses en el siglo IX. Es un muro que recorre 117 kilómetros de mar a mar. Estas son las famosas Anastasian Walls, he cambiado la dirección del plano porque me gusta mucho hacerlo, y creo que se descubren cosas nuevas. Eso es Estambul, que es un muro del siglo V, que recorre del Mar del Mósforo al Bar Negro. Entonces los romanos, en un momento dado, deciden acometer una muralla. Deciden retrasarse y acometer una muralla. Un sistema fronterizo y defensivo en uno de los ritmos que tenemos ahí entre mar y mar. Pero no se parte de cero. Tenían una serie de campamentos alineados con una carretera que se llama por su nombre medieval, Stanegate. Bueno, esto es lo que vemos del muro Adriano después de 1900 años. El muro Adriano se comenzó aproximadamente en el 122 d.C. Lo que vemos es un foso, un espacio intermedio y la propia muralla de piedra. Esto recorre los 117 km que hay entre el Mar del Norte, entre estuario y estuario. Pero, ¿qué hay detrás de este sistema defensivo o esta membrana? Lo primero que llama la atención del muro Adriano, al que denomino HDV, Hadrian's Wall. Siempre me he reído mucho de los que usan el inglés en España como si hubieran abandonado su lengua. El problema es que llevo tres meses mirando todo esto y solo está en inglés. Es decir, no hay nada de esto en España. Por cierto, siempre me he preguntado y he preguntado a los ingleses por qué demonios ellos tienen tantos muros y aquí no hay ninguno. Y las respuestas son como complejísimas. No sé por qué. Quizá porque haya montañas. No lo sé. Inglaterra tiene cientos y ni en Francia ni en España ni en ninguno. Bueno, lo primero que llama la atención del muro Adriano es que es un esquema sistemático, regular, absoluto, platónico. Parece que está hecho en Roma con una serie de ritmos, de torretas, de castillos, etc. Pero es un sistema esquemático, es un esquema radical que se tiene que adaptar a una topografía real, a una base física donde va a operar. Pero no solo es un muro, un muro clásico. Es mucho más. Es un auténtico mecanismo de control. Mecanismo de control fronterizo con muchas capas. Compuesto por una serie de elementos que realizan distintas funciones. Ese esquema sería la idea. En un primer momento se partió del esquema de propio muro, que es la franja negra, acompañado de un foso que va por delante. Entre el foso y el muro una verma. Y como elementos adosados al muro tenemos cada milla, cada milla romana, es decir, 1480 metros, un fortín. OMC o Mile Hustle, como le llaman los ingleses porque hay uno cada milla, con dos puertas. Y regularmente cada tercio de milla una torreta de vigilancia. Y por detrás tiene un contrafoso. Es decir, es toda una operación, toda una membrana, todo un mecanismo. No solo es eso. Tiene también una serie de fuertes exteriores que avisan de un potencial ataque. Y en retaguardia tiene una serie de fuertes conectados por una carretera. Es decir, es todo un mecanismo, todo un Gore-Tex que recorre como una corremallera Inglaterra de este a oeste. Pero según se estaba realizando la obra, se decide complejizarla aún más y los campamentos se llevan ahorcajadas sobre el muro. En esas posiciones lo intentaron que fuera ahorcajadas, pero la topografía a veces no les permitía esa situación. Y se añade el elemento que he comentado antes, el balón. Una especie de alambre de espino, una especie de contramuralia trasera. Entonces, más que como historiadores, que es inevitable hablar de historia en estos temas, como arquitectos o paisajistas lo que nos interesa, o a mí lo que me interesa, es cómo interactúa este esquema, este sistema defensivo con una realidad física determinada. Si se puede hablar de una fenomenología. Como demonios, todos y cada uno de los elementos que vemos en el esquema van a ir adaptándose a una situación topográfica diversa y compleja. Cómo se comportan cada una de las capas de esta membrana. En las crestas, en los ríos, en la costa, cómo termina el esquema de arriba contra el mar. Esta mañana está a punto de preguntar cómo termina el paseo de Burle Marx en uno de los extremos. Menos mal que has frustrado la imagen. Porque, a fin de cuentas, es lo que decía. Es una especie de Gore-Tex gigantesco que condiciona el paso de determinados elementos mientras que impide o se enfrenta a otros. Un dispositivo de capas. Trasladar arquitectura, por ejemplo, es como aquella, este famoso, embajada de Ekan que les contamos a los alumnos en proyectos. Es decir, que unos elementos paran el sol, otros detienen el deslumbramiento visual, otros paran la lluvia. Es decir, una especie de construcción de los elementos. Y todo eso desde el punto de vista del enfrentamiento entre el abstracto y lo contextual. Al margen de esto, circula por ahí una teoría general, y eso es un pequeño croquis mío, de que los sistemas defensivos, a través de la historia, se están sumergiendo. Es decir, desde los castros de la Edad de Hierro que se exponían en las puntas, hasta los campamentos, hasta las murallas del Renacimiento, hasta las trincheras y los nichos atómicos están cada vez más abajo. Pero bueno, esto quizá no sería... Vamos a ver los elementos. A escalar territorial, evidentemente, quien trazó el muro lo trazó en un sitio estrecho. Ahí no se nota mucho, pero ahí se invoca, ahí está Newcastle, lo trazó en esa zona de ahí. Es decir, desde el punto de vista del trazado general, es un trazado contextual. No así. Esto se hizo 50 años después, que es el Limes Germanicus, que fue una jugada parecida. Donde los romanos hicieron una mítica recta de 48 kilómetros. Atravesara lo que atravesara, lo atravesara como lo atravesara. El trazado está realizado por grandes trazados rectos, entre una milla y tres millas, que son 1,5 o 4 kilómetros y medio, que van recorriendo y asociándose a la topografía. Hay estudios exhaustivos de cómo se trazó cronológicamente a unos niveles espectaculares. Y las visuales, como os podéis imaginar, fueron parte fundamental del trazado de este tipo de trazos. Estos trazos atraviesan los ríos en el punto adecuado, en el vado perfecto y con una estuidad de perpendicularidad, como no puede ser de otra manera. Pero en las zonas de topografía suave, es decir, en los dos extremos de la isla, el esquema platónico ideal se plasma con facilidad. Y lo pulsas y lo vives. Es fácil llevarlo a la realidad. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre cuando la topografía se complica? ¿Cómo reacciona este esquema? Pues esto es lo que hace. Cada elemento, cada capa de la membrana, va a reaccionar según su naturaleza. En general, el muro se va a comportar muy contextualmente. Va a abandonar las rectas reguladoras y se va a asomar a las crestas de una manera prácticamente obsesiva, a los cortados. Pero hay momentos en los cuales el muro no se adapta con garra a la topografía. Es decir, hay un equilibrio raro. Por ejemplo, en esa zona quizá no se vea muy bien, pero ahí, es decir, si pasas por esa zona, por ejemplo, parece que deberías avanzar más. Hay situaciones como esta, en la cual el valle está abajo y la parte interior, y, sin embargo, esta zona alta, aquí a cada lado, sería el exterior. Es decir, están trazados a contrapendiente, en unas posiciones altamente dudosas. Es decir, casi, casi te caes de espaldas al río. De modo que, topográficamente, se comporta con cierta ambigüedad. Es ambivalente. Por un lado, en algunos puntos respeta la topografía, mientras que en otros parece respetar los trazados generales. Bueno, pero esto era así hasta el año pasado. Un libro del 2010 de John Poulter descubrió que, en realidad, nunca pierde la visual respecto al sur. Es decir, no va más al norte a aprovechar la topografía porque no tiene que desaparecer de la vista de la carretera del sur. Es decir, el trazado tiene que ser siempre visible desde la retaguardia. Entonces, ese nuevo input en el estudio de los muros ha hecho que la mayoría de los libros se hayan quedado desde el año pasado con dos o tres capítulos para cambiar. Estas serían las vistas desde atrás. No se observa bien, pero es evidente que quien lo ha trazado está permanentemente pensando en que haya que verlo por detrás. ¿Cómo se comporta cada elemento? ¿Cómo se comporta esa membrana en los extremos, por ejemplo? Un extremo es un estuario. El otro extremo es una plan marisma. ¿Cómo termina frente al mar? En el extremo del estuario establece un campamento aquí, está ahí arriba, y deja un fuerte en la bocana del estuario. Mientras que en el otro atraviesa el último punto y se va ciñendo a tierra firme hasta donde termina, que es ahí. El último tramo, esa zona de ahí, se la lleva del mar. Ha desaparecido. Muestra evidente de que estaban al límite. Y precisamente en esa zona es donde se dejó de hacer el foso. A partir de Bounes, que es el final, bueno, estos ingleses son muy curiosos, unos campamentos los llaman en latín y otros en inglés y se quedan tan tranquilos, entonces hay como un baile de nombres. A partir de ese punto que imaginaríamos que se ha terminado el muro adriano, lo que hace es mantenerse virtualmente. Aunque lo veremos un poco más tarde. ¿Cómo cruza los ríos? Busca los ríos con perpendicularidad. Pero, ¿un muro de piedra cómo pasa un río? ¿Se convierte en puente? Pues sí. Nos preguntaríamos qué es lo que diría Heidegger de un puente que además es un muro. Es uno de los elementos que me parecen más divertidos y más interesantes del muro. El muro se convierte en puente. El siguiente río lo pasa de manera semejante. Creo que deberíamos ir un poco más deprisa. La marisma la pasa en un punto intermedio y a partir de ahí avanza. La topografía que ha dado dicho se enfrenta con ella y lo que hace en un primer momento lo que hace desde el primer momento es desaparecer el foso. El foso desaparece cuando no es necesario. Mientras que el balum esta estructura gigantesca trasera que se mueve como un elefante porque no tiene capacidad es decir, son tres grandes fosos de tierra, no tiene capacidad innata para poder seguir las crestas y se dedica a trazar grandes rectas por detrás. Esas rectas que nos parecen auténticos ejercicios de Landart. se preocupa también por cosas tan mínimas como los drenajes es decir, corta varios valles glaciares donde tiene que establecer su torrecita que a su vez es el drenaje de todos los valles. incluso en la excepción que supone el desagüe añaden una torrecita más. Esta es la torre del GAP GAP Tower. Se preocupa de cosas tan mínimas como procurar sacar el agua. Toda la membrana toda membrana que se precie de control tiene un mecanismo que discrimina que identifica y que permite el paso rechaza dependiendo de la discrecionalidad que haya establecido el poder. Entonces el muro adriano lo que hace es establecer que cada fortín de cada milla tiene dos puertas. Son 80 o 70 millas tiene 70 puertas. Y como he dicho antes cada tercio establece una torreta de vigilancia un watchtower que es mucho más pequeño que hay un plano comparativo de los dos que me parece interesante. Estas son en el Mike Castle. A veces se han recuperado parece que había una pequeña guarnición permanente edificios líneas y este seguramente sería el tipo de portada que presentaba. es curioso porque claro al situarlo cada milla a veces toca en un sitio bueno y a veces toca en un sitio fatal entonces lo que deben es forzar aunque a veces no pueden forzar entonces está por ejemplo el auténtico paso está ahí sin embargo la torre está como dicen los ingleses in the middle of nowhere está en el medio de la nada son los problemas que tiene la adecuación de un esquema abstracto o una realidad física mucho más compleja hay algunas torres que parece que se caen es decir está aquí el eletero de Danger está ahí mismo o sea te caes al río y te das un buen leñazo es decir está en el borde está evidentemente forzado y volvemos al último límite al último al último fuerte y a partir del último fuerte por otro una cosa muy curiosa y es que desaparecen los elementos lineales es decir desaparece el moro y desaparece el foso pero se mantienen en el mismo orden las torres y los castillos de cada milla eso sí como ya no tienen foso lo que hace es atrincharse cada castillo con su pequeño foso pero va siguiendo con la misma distancia de cada milla y cada tercio de milla de la torre va siguiendo el mismo esquema que subyace por toda la línea de costa hasta que finalmente termina muchísimo más allá creo que se podía ver antes ahí como un frente de costa las torretas a pesar de bueno este sistema inglés que tienen que igualar todo y dejarlo todo al mismo nivel las torretas eran mucho más altas que el muro las forcinas que hemos visto antes eran de la misma altura que el muro que se posicionan de 4 o 5 metros mientras que las torretas de vigilancia eran todas mucho más altas y hay una casuística completa en numerosas ocasiones están en sitios inverosímiles esta de la esquina es mítica y bueno se van amoldando a las situaciones como pueden incluso en forma de rombo aprovechan para hacer correcciones en los trazados sobre estas torretas que se repiten cada cada tercio de milla el foso es variable y aún en día hoy en día está a la mitad de las veces húmedo y por mantener un trazado raro hay veces que se llega a excavar la roca de una manera asombrosa y un poco estúpida se ha dicho mil veces que por encima había un paseo de ronda pero no está tan claro este es un dibujo que veréis en muchos sitios pero no está demostrado y bueno el foso y todo su conjunto ofrece imágenes tan estupendas como estas que os enseño el muro en sí se construyó aproximadamente en tres años y tiene la mayoría estaba pensado desde un primer momento en piedra y la zona este estaba pensada en turba turba es una cosa que tienen los ingleses en los pastos que es una especie de tierra con césped que se corta en labrillos este era el primer esquema y a partir de un momento dado deciden hacerla todo de piedra hacerlo todo de piedra y hacerlo un poco más corto los que somos arquitectos sabemos que una pequeña reducción en la sección por 72 kilómetros es mucho dinero mucha piedra es una jugada de este tipo que sea apreciable en cualquier excavación que se haga el muro deja una zona tonta al lado de los cortados no está hecho de la manera medieval que parece que tiene que estar como una especie de pero luego te das cuenta que si tenía cuatro metros hasta no tiene ninguna importancia y además a la hora de construirlo era necesario cuando se decide cambiar todo el esquema y pasarlo de tierra a piedra hay algunas zonas como el campamento de Birlosbad que se cambia se rectifica es decir alguien hizo el momento el muro de turba en una posición que piensa que no es buena y la cambian cuando cambian cambian también el trazado el muro estaba pensado no es no es sillar es una especie de sillarejo está comprobado que no hay cantería a pie de obra con lo cual se traía preelaborado y ahí más de una señal de que estuviera encolado o encalado por la parte exterior entonces bueno os podéis imaginar en el siglo II en la cresta de una montaña un muro de cuatro metros que parece un land art pintado en blanco es como una cosa de Goldsworthy o una cosa de estas la verma es la zona que queda entre el muro y el foso y últimamente se han empezado a encontrar esta especie de agujeros que no debían estar en todas las partes pero sí en muchas que lo que harían era tener estacas es decir sería una especie de complemento más a toda la membrana parecería como una especie de muro de Berlín un elemento más a la hora de establecer una frontera el Valum era una especie de gran foso con lo que sobra de cada foso a cada lado que recorre la parte trasera y que de alguna manera impedía un ataque por atrás tenía un paso a la par de cada acampamento y forma esas estampas tan magníficas a lo largo del paisaje es sin duda el más fotogénico de todos cuando en un momento dado luego lo cuento deciden cambiar de sitio e irse más allá a hacer el muro proponen romperlo hacerlo permeable entonces es una historia que creo que es muy bonita es qué elementos hacen de este muro una auténtica barrera pues luego los desmontan porque ellos pretenden montar la barrera mucho más adelante y una de las cosas que hacen es intentar romper el Valum cada 45 yardas cosa que comienzan a hacer pero que gracias a Dios no termina los fuertes que se colocan a horcajadas o como se puede ofrecen estampas verdaderamente interesantes en algunos puntos aprovechan el lienzo pero la entrada más ortodoxa es que entren por ahí y curiosamente de las dos puertas el muro queda en la parte interior eso es un punto que me parece interesante los fuertes los fuertes exteriores son una especie de complementos que están por ahí fuera que tampoco tienen más se ha dicho siempre que para construir estos muros se quemaron bosques o se talaron cuatro o cinco kilómetros por delante de los muros viene el análisis del polen que hay en la tierra ha demostrado que no es decir el paisaje que se encontraron esta gente cuando establecieron era un paisaje neolítico era de hierro post neolítico con fuertes como pequeños fuertes y en agricultura hay una caradería mínima con lo cual se puede decir que este muro si generó sitio generó lugar desde un punto de vista como lo entendemos los arquitectos pero lo que no hizo es generar paisaje no modificó el paisaje hay restos de población incrustados en cualquier sitio de población neolítica de bordas de chabolas de bordas o chabolas si es castellano si ¿se entiende? este es el balón bueno vamos a seguir hablando de muros o murallas no sé cómo traducirlos se llama Hadrian's Wall y Antonin Wall no sé si sería muro o muralla en castellano siempre tengo mis dudas bueno ahí teníamos el muro el muro Adriano y en un momento dado cuando muere el emperador Adriano su sucesor el emperador Antonino Pío un poco por la misma razón que le había sucedido a Claudio necesita autoafirmarse políticamente ante el ejército que es un gran lobby en Roma y decide avanzar hasta el siguiente en una operación que nadie entiende muy bien o sea te parece que la razón de más fuste es la política así es que cuando dos mil años después un gobernante decide invadir algo o conquistar algo para fomentar sus encuestas no pensemos que es algo nuevo esta jugada tiene más de dos mil años bueno pues lo establece ahí arriba ¿no? se llama el muro Antonino y comienza en 1900 perdón en el 138 es decir el Istmo es mucho más corto es de 58 kilómetros y la conquista evidentemente responde a unas motivaciones políticas y se conquista rápida y fácilmente y esto es el muro Antonino 1900 años después vemos algo parecido al muro Adriano pero la pregunta es ¿es el mismo esquema? ¿es parecido? es parecido y es distinto vuelve a ser una membrana compuesta por varias capas pero la disquisición la disquisición o la discusión entre los historiadores acerca de si es un mecanismo mejorado o no es eterna hay gente que está a favor y gente que está en contra está a su vez compuesto por una serie de mecanismos y por ejemplo topográficamente se comporta muchísimo a lo mejor ya no está trazado a base de trazados rectos de 4 kilómetros etcétera sino que realmente se tiñe todo él a la topografía tiene una serie de colinas intermedias a las que se adapta muy bien por ejemplo los extremos son exactamente los opuestos y en el muro Adriano teníamos que este es un estuario y este es una gran marisma lo que tenemos ahora es que este es una gran marisma y este es un estuario eso es sensiblemente Glasgow y Etimburgo es eso está como 30 kilómetros al oeste de Edimburgo y lo que vemos es que no va a repetir la serie de castillos en la costa sino que va a pararse ahí estos son los dos extremos terminan una serie de lugares que se podía volver a decir un poco flojos con poca garra topográfica sin embargo en el extremo oeste parece que capta el último fondeo potente pero olvida un castro de la edad de hierro que está un poquito más allá este es el Klein aquí está este es Glasgow y termina contra pendiente que es uno de los dos o tres puntos en los cuales el trazado desde un punto de vista del aprovechamiento de la topografía es harto discutible es sensiblemente parecido todo el foso se echa sobre una especie de que sería traducido a glacis que no es pequeño que llega a tener 10 o 16 metros de ancho vuelve a tener una merma y eso sí no es de piedra es la diferencia más importante con respecto al muradriano es todo el es de tufa de turba perdón y cuando no hay turba es sencillamente de tierra apisonada eso sí en un momento en un primer momento se debieron sentir fuertes se hicieron todas cimentaciones de piedra y tiene unos desagües perfectamente realizados pero a partir de un momento se estimó que no se podía claro la pregunta es un puente de piedra por su naturaleza cuando pasa perdón un muro de piedra por su naturaleza cuando pasa un río se convierte en puente pero un terraplén de piedra de tierra ¿cómo pasa un puente? o como pasa un río entonces hace esta especie de creo que es una fenomenología muy bonita hace una especie de montarse así y así no lo atraviesa tiene una serie de campamentos desde el principio encima y recorre todo si conocéis Escocia el valle central de Escocia donde está toda la industria etcétera que está esa llanura con una sensación de dominio visual recorre está perfectamente ubicada tiene un par de puntos débiles bueno este es el recorrido la llanura central de Escocia está permanentemente debajo y este es el mood es decir toda la tierra sacada aquí está perfectamente compactada en una especie de contra contra foso o glacis este es el punto más discutible la lógica hubiera dicho que tenía que ir por el por el escarpe pero viene por ahí detrás esta es la posición discutible y ahí es donde seguramente tenía que haber llegado el muro propiamente dicho es un terraplén de turba más una empalizada de madera la base tenía cuatro metros de anchura seguramente era mucho más uniforme seguramente para que la altura de la turba fuera igual es más estable se puede hacer uniforme a la misma altura pero los desagües están en la piedra y son regulares es decir no hay ningún problema de empantamiento parece que es una mejora técnica respecto al muro adriano esta es la base de piedra estos son estos dibujos tan bonitos que hacen los ingleses de cómo se podía haber construido el foso hoy en día sigue estando empantanado esta foto no tiene ni 15 días parece que eso lleva 2000 años empantanado lo cual sospecho que sería la fiesta de un biólogo tiene un ángulo mucho más agudo y en algunos puntos hay como piedras en los labios de tal manera que parece también una mejora técnica el esglacis es a veces de 18 metros de ancho ahí se ve y en algunos puntos la verma vuelve a estar llena de agujeros capaces de albergar lanzas obstáculos ramas etcétera en los últimos años se han empezado a encontrar fuertes y hay una discusión también acerca de si es una especie de mejora traída desde el muro adriano hasta aquí lo que pasa que parece que el esquema se parece pero no tiene puente elevadizo ni cause way que le llaman ellos entonces hay una especie de discusión a ver si se copió porque hay una serie de decisiones que no tienen argumentación ni fundamento hay un elemento nuevo que se llama los beacon que parece que era una especie de plataformas que se ensanchaban para hacer señales o para quemar cosas los fuertes están situados a una distancia bastante regular que suele ser 12-15 kilómetros que responden a una marcha de mediodía y hay indicios de que en un principio se quiso empezar también de piedra es decir hay algunos fuertes que están hechos los primeros que tienen como una especie de prolongación de piedra para cuando venía el muro que luego el muro se hizo de turba hay otro elemento esto no tiene un balum por detrás es decir no genera una membrana o espacio militar sino que tiene una especie de anexos cada campamento tiene una especie de anexo a cada costado visible hoy en día vuelve a haber poblados de la edad del hierro sin ningún problema en las cercanías el problema es que seguramente esto está 150 kilómetros más al norte en Escocia y las condiciones climáticas ya son distintas parece que la zona oeste está casi casi tocando el borde de Glasgow y las Highlands con lo cual si podía haber bosque si pudo haber cierta destrucción del bosque si se pudo generar el paisaje de colonización en el extremo occidental en esta zona de ahí tiene algún fuerte en el exterior y bueno esta es un poco la imagen que queda de él se comienza en el 140 y en el 160 se abandona el muro Antonino y nadie sabe por qué estuvo 20 20 y tantos años vigente y en un momento dado se retiran y lo dejan en el 218 cuando el emperador Severo quiere hacer una actuación más al norte pasa y ni lo ve ni lo nombra ni lo cita es decir parece confirmarse que era una operación de política interna porque se abandona y el hecho de que sea de turba lo que hace es que las ruinas sean mucho más endebles de tal manera que bueno es un monumento que los escoceses están empezando a descubrir ahora y empezando a tratar las razones del abandono pueden ser esas o como atribuye alguna otra gente es lo que decíamos al principio es decir no había una sociedad rica no había agricultura no había abastecimientos esta clase se la cuento a los alumnos resumida les digo que podían importar el aceite el aceite y el vinagre de moda para hacer la ensalada pero no podían rear todos los días tomate y lechugo se tienen que retirar no se puede abastecer seguramente sea la razón del más peso bueno da tiempo a ver más bueno abandonar el muro Antonino el muro Antonino se vuelven a quedar en el muro Adriano y a los 50 años hacen eso de ahí es decir el imperio romano tenía una frontera natural que era el Rin y el Danubio muy potentes pero cuando el Rin y el Danubio dejan de ser unos ríos muy potentes y pasan a ser fácilmente evadeables dejan de ser frontera entonces tienen ahí un punto tonto que siempre daba problemas entonces en un momento dado deciden hacer lo mismo que han hecho en Escocia y en Inglaterra y estrazar desde aquí cerca de Koblenz hasta Ratisbona o Riesburg otro tipo de empalizada que teóricamente sería una mejora técnica pero parece que no lo es al muro que se llama Limes Germanicus le sucede una cosa muy divertida o curiosa en la desembocadura del Rin y es que el Rin desembocaba en varios brazos no es un río tan antropizado como hoy en día entonces los romanos establecen todo el Limes y una serie de campamentos siguiendo el trazado antiguo del Rin el problema es que en la Edad Media hubo grandes temporales y grandes riadas que desviaron el canal principal y lo trajeron aquí que es donde estaba la Rotterdam de tal manera que ha quedado por ahí el antiguo Limes ha quedado por ahí es decir el Rin se desvía hacia abajo y ha quedado como una especie de Limes virtual por donde salía desembocaba el antiguo Rin bastante más al norte pero bueno el Limes Germanicus es otra familia desde un primer momento los romanos hicieron un desembarco y una arabotiva para poderse adjudicar teóricamente Germania una vez que penetraron alocadamente los machacaron y es esta famosa obra de arquitectura que todos conocéis de Guillon y Gouillard donde se ha recreado un paisaje anterior un paisaje del momento en el que aconteció el desastre famoso y bueno esta es una serie de campamentos de alineaciones dubitativas hasta que al final deciden establecer la famosa recta en la época de Antonino a partir del 150 el Limes Germanicus también está super estudiado es un sitio que merece la pena ir a ver y hay una serie de esquemas militares que servirían ahora la gran discusión es si esto tiene tres veces más el tamaño que tenían los Limes ingleses los Limes ingleses los romanos sabían que la isla era pequeñita tampoco había mucho lío por decirlo en lenguaje coloquial los alemanes que son bastante orgullosos dicen que Germania fue el Afganistán de los romanos y es verdad es decir siempre tuvieron problemas y nunca pudieron pararlos hicieron una cosa que parece que no es muy defendible porque no deja de ser una especie de empalizada de ligera empalizada de madera con unas torres que están restaurándolas a mi juicio excesivamente detalladas a mi juicio les falta un punto de abstracción pero yo soy arquitecto y no tienes remedio y finalmente fueron derrotados etcétera etcétera esto sería lo referido a Roma y voy a hablar de otro muro que me parece muy bonito y muy interesante y muy distinto es decir es el dique de Ofa el dique de Ofa fue hecho por el rey Ofa un rey sajón no sé a los españoles nos parece esta historia de Inglaterra con esos reyes sajones impronunciables nos parece siempre lejanísima y complejísima vamos a hablar en germánico un idioma que solo sabe Javier Marías o Borges y bueno trazaron esta frontera pero esta frontera tiene muchos puntos recorre de lado a lado y corresponde sensiblemente a la frontera entre Galas de Inglaterra pero tiene una cosa muy curiosa y es que no es nada sistemática es de finales del siglo IX entonces hay puntos en los cuales tiene el foso a los dos lados eso implica que no era defensivo es decir es como una especie de gran monumento de un rey sajón frente a los pequeños salvajes galeses tiene unas prospecciones muy interesantes y unos dibujos preciosos y recorre del mismo modo la topografía el problema es que parece que está hecho por acuerdo es decir hay determinados lugares a los que llega y cede voluntariamente el poderoso cede terreno a los salvajes es decir en vez de ser una política imperial que establece la frontera donde le parece donde cree que debe establecerla parece que fue hecha por mutuo acuerdo hay lugares donde hay evidente cesión del territorio otra cosa muy interesante que tiene el dique de Ofa es que no es completo y nos da una fotografía del siglo VIII es decir donde no era necesario porque los bosques eran absolutamente espesos se deja de hacer entonces es decir es como una fotografía de lo que pasaba en aquel momento determinado es la completación de un comienzo de muro que se llama Badsteig que está un poco más a la derecha pero mucho más sistemático esto es como termina aquí al lado está Liverpool y en algunos momentos se sobrepone el Badsteig a lo Fastbike a su vez está rodeado de pequeños mudos coetáneos pero que no se sabe muy bien el funcionamiento está trazado con la vista y no con las mejoras y los medios de los romanos que no sabemos como demonios lograban hacer rectas de 13 kilómetros o de 4 kilómetros una topografía que no se podía ver esto es posterior pero evidentemente es la alta edad media los medios materiales son inferiores y el trazado es mucho más irregular nos explican donde había bosque y donde había no donde el bosque impenetrable se deja de hacer y ofrece imágenes tan interesantes como esta me falta una imagen muy bonita y es que genera paisaje es decir es un elemento de colonización los dos lados a pesar de que uno es poderoso y el otro es una especie de principados galeses de muy poco poder político parece que hay una buena se llevan bien por decirlo de alguna manera y allá donde se traza a ambos lados del muro se genera agricultura es decir es un factor de colonización cosa que los anteriores muros no tenían bueno bueno y para terminar una serie de reflexiones esta es la serie de muros que estoy estudiando de alguna manera y que pueden ser una lista mucho más amplia ante toda esta serie que como se ha visto tiene tanta repercusión en la vida de la gente en los límites de nuestro mundo ante estos vestigios cabría la pregunta que se hace Paul Virilio no sé si conocéis este libro os lo recomiendo acerca de los búnkeres en la costa atlántica Paul Virilio que es arquitecto y otras muchas cosas se pregunta por qué son tan atractivos por qué no resultan tan atractivos los búnkeres hoy en día entonces más o menos traducido rápidamente da una serie de razones memoria cultural masas grises de ángulos blandos un colosal despliegue organizativo y material es uno de los poquísimos monoritos arquitectónicos contemporáneos no depende de su cimentación sino de su centro de gravedad etcétera etcétera una serie de razonamientos entonces al hilo de esa pregunta yo veo todos estos muros que el tiempo y la erosión ha esencializado y los soy capaz de leerlos bastante parecidos entre ellos pero hemos visto que responden a políticas situaciones estrategias trazados completamente diferentes entonces a pesar de ser tan diferentes la pregunta sería parecida a la que se hace Virilio por qué no resultan tan atractivos todos estos muros nos he puesto a sugerir aventurar será porque nos pasa lo mismo que con las fotografías antiguas en las que sabemos lo que pasó y el pasado es prisionero del presente o el hecho de estar despojadas de toda su complejidad y de todos los aditamentos estilísticos que nos daría una clave de cuándo son el ser tan abstractos nos hace que puedan tener unas lecturas tan diversas tan polisémicas no esto precisamente sino este punto de abstracción no este punto de antiabstracción sino este punto procliva tantas y diferentes lecturas las identificaciones automáticas que hacemos con la Ndart son reales son superficiales como sospecho son meramente formales epidérmicas sí son epidérmicas pero por ejemplo estas obras de Oppenheim jugando con la frontera con el tiempo a cada lado de la frontera de Estados Unidos y Canadá hay algunas que sí son pueden ser absolutamente superficiales pero hay esas posiciones con el Ndart que parece que pueden tener más de un punto creo que hay un mundo ahí para discutir esta especie de walk escape de transitar por un plano que no entendemos pero que resulta que tiene coherencia desde la abstracción desde el mapa bueno y esta es la pregunta abierta la endemoniada capacidad de asociación que representan estos muros a ver qué abanico tienen pues esto es todo aplausos